muy buenas noches saludos espero que estéis muy muy bien mucha gente por aquí buena creo que elena cáceres desde asunción de ser paraguay osvaldo flores villa saludos pepe los sánchez muy buenas gracias javier gázquez que no sé si seguirá por aquí que tiene que estudiar espero que todo vaya muy bien saludos raimundo gracias primera fila seguida detrás de ti está luis casanova como dice alicia ff gracias por tu apoyo constante hola nylon qué tal gracias por venir te lo agradezco un montón y bueno 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 de tu pinazo muchas gracias es un placer y gracias por tu apoyo bueno contratiempo no voy a contar que de cosas domésticas sin importancia es algún electrodoméstico que no funcionaba y tal pero bueno aquí estamos aquí estamos bien vamos a esperar un poquito y enseguida agradeceremos a toda esa gente quiero hacer agradecimientos mejores que aparezca vuestro nombre en pantalla unos segundos y tal y esos agradecimientos a toda esa gente que pues está apoyando cuando subo un vídeo vienen al al estreno subo otro vídeo vuelven a venir al estreno esa gente que bueno me están apoyando enormemente lo cual agradezco muchísimo y quiero puedes ponerlo aquí o por ejemplo un reto que tenemos reto uno como queráis llamarlo que se apoyan los shorts los shorts he creado una lista de reproducción de los shorts del canal sur profe he dejado un enlace y voy a agradecer a aquellos que vean esa lista de reproducción y que me digan oye he visto entera la lista de reproducción pues voy a agradecerles personalmente los directos que lo hayan hecho vale yo creo que es de justicia y me viene fantástico súper bien no os lo podéis imaginar entonces bueno eso que enseguida a ver cuando nos juntemos cuántos somos somos todavía unos poquitos vamos a esperar a que crezca un poco la audiencia y enseguida pues hacemos ese reconocimiento ángeles saludos víctor hugo buenas y tan gracias por venir que nadie se me vaya porfa hay que sumar no restar hay que seguir sumando víctor hugo saludos y juan molina preguntaban por el grupo de telegram de apoyo de estas emisiones en directo por un problema de furier y ha comentado bueno que es un tema que bueno que más o menos de cabeza puede ser manejado sé por dónde va todo vale lo que pasa es que a mí muchas veces me gusta pues ver las cosas sin escribir las paletas y entenderlas y entonces bueno soy bastante bastante para ello bastante pues eso que me meto en embolaos a veces que no debería pero en este caso pues bueno todo el tema de furier de todas estas cositas yo lo he leído bien lo entendió bien pero nunca me he puesto a escribirlo en un papel entonces bueno series de furier con esas bases que tenéis que son bases ortonomales y que calculas los coeficientes pues como se calcula los coeficientes cuando cuando tienes una base ortonomal y entonces bueno como no quiero meterme un embolado y alguna vez lo trabajaré bien y lo haré mío es lo que siempre os digo de las matemáticas que hay que hacerlas de uno no o sea no sirve eso de que tú mires en tienda sin nada no a mí lo que me gusta es hacer las mías y yo escribirlas y darle mi toque entonces cuando haga eso pues ya lo trabajaremos y mientras tanto poder pues bueno nos centramos en todo un material que tengo ahí en mí en mi canal las matemáticas punto es bueno más gente maría castro saludos raimundo de nuevo saludos super más royal y diego lg que bien esperamos un poquito muy bien maría y tú espero que también que sepáis que este es un canal donde bueno estoy yo aquí ya sabéis que yo vivo para esto o sea hago mi vida pero estoy todo el día liado con esto hoy hay tres estrenos en el canal su profe canal las matemáticas punto es en el canal también en inglés discover match y bueno que esto es muy importante para mí que ya no sabéis que no me va la vida en esto no me va la vida en esto porque yo tengo mi trabajo aquí en el edificio de ahí atrás que veis ahí pero eso no significa que para esto sea muy muy importante y eso no significa que la gente que estáis por aquí seáis muy especiales sobre todo esa gente que entráis una y otra vez sobre todo esa gente que entráis y seguís y cuando acaba el directo estáis por ahí y sobre todo aquella gente pues que se tiene que ir que tiene trabajar y se pone esto ahí con poquita voz o bueno si se lo ponen con menos voz o si no lo escuchan porque deben de estar en silencio o si se dejan una pestañita mientras se va reproduciendo como hace luís casa no va esta mañana que coge se pone pues lo que son los de los shorts vale pero un poquito volumen porque claro tiene que estar concentrado y a mí también me pasa yo antiguamente cuando era joven pues podía concentrarme sin con ruido viendo películas yo veía películas mientras estudiaba la carrera al día de antes no yo lo hacía o veía un partido de fútbol tenía esa capacidad de concentración ahora no la tengo bueno ángel saludos muchas gracias por venir john barrios qué tal saludos muchas gracias buenas tardes alegran alejandro ariel desde argentina enseguida hacemos competición y ya vamos a nombrar a toda esa gente que ha estado apoyando daniel cuando llegan a anda dónde estaban a que me perdido carol hola muy buenas saludos a perú qué maravilla de todos los puntos cardinales de todos países donde pues compartimos ese idioma e incluso de países de holanda hoy por ejemplo de otros países o alicia ff que está medio medio no que está en eeuu y está aquí una maravilla increíble hola pablo caldente y saludos estamos ante la vuelta del legendario polo de ciudadanos efectivamente como podéis ver a ver yo es que me pongo me pongo esto para los directos no por estar más guapo evidentemente son polos de gente del decalón pero me los pongo porque como estoy quieto y estoy parado y tal a veces pues me enfrío un poco me dan ganas de estornudar y todas esas cosas entonces bueno pues me pongo el polo para el directo y después me lo quito o sea que no pensé que voy todo el día con el polo ni mucho menos bueno está aquí el graciosillo ya el daniel sí sí eso lo que te gusta a ti pinazo groberman agro menagüer qué tal cuánto tiempo claro que me acuerdo pinazo en muchos pinazos por aquí edu pinazo covers francisco javier tino cote y me alegra mucho de verte por aquí francisco javier a ver si entran más directos oye también está por ahí ángel que creo que te he saludado en la gente es de zaragoza mañana tiene el examen de álgebra compleja pero veo que son espacios vectoriales sin más qué tal el álgebra lineal es que está con el raimundo por ahí a tope pegándole poco a poco eso poco a poco hay que ir madurando las cosas poco a poco o en general en general alejandro y alejandro ariel ya sabéis de temas que hayamos tratado aquí lento pero seguros con un paso firme como se hacen aquí los cocidos o los pucheros que se les llama en valencia pablo s rellero que está en suiza mañana tiene mi term de valor les receivers soy de madrid estudiando telecomunicaciones estoy de nada me voy a suspender pero por el amor de dios con lo bien que te había quedado todo el dfl que es dígnolo efe fl el col poli técnico de donde d efe que pienso una ciudad de iba a decir de frankfurt pero eso está alemania y ahora nos dice de dónde está esa universidad que guay competiciones hoy no pero pronto haremos biuki pronto haremos y lo vamos a hacer en el canso profe va a estar la profe va también a la competición saludos daniel a ese alubate famoso ese fondo es la universidad politécnica de cartagena el puerto de cartagena las montañas que detrás está el polo industrial que es uno de los más importantes de toda españa donde están pues en industrias petroleras químicas y donde bueno es una de las razones por las cuales estudiar en la escuelas industriales de la universidad politécnica de cartagena y terminar es eso pues eso tener un un pan debajo el brazo no bueno bueno tengo que añadir a mi barrio sí sí añade añade pablo serrellero con politen y federales de la usan es que la parte francesa no está o solo está en la alemana es bueno haber estado verna estado en el eso donde sube con el tren ese tan alto estado en bueno en basilea poco en contra la ciudad está en el aeropuerto está en zurich estaba por la parte de los lagos de arriba con los lagos y en todas partes no en zurich varias veces etcétera ya están pegando por ahí si me acuerdo perfectamente marquina no me ha dado clase de numérico celso no me ha dado clase de análisis 3 no quedan ecuaciones diferenciales y rafa crespo sí lo conozco que quién es la profe eva pues tenéis que acceder al canal su profe en el concepto de sol ver que es muy complicado casi en materiales didácticos yo en algún momento tendría que grabar algo lo que pasa es que igual lo voy a centrar los tensores que suelen ver los ingenieros que es prácticamente matrices alejandro repasar bien las gebras lineal las aplicaciones lineales te va a venir muy muy bien saludos a méxico nylon que bien en el emitiano primero darle atrás fuera luego el complejo con jugadora te lo dicen pablo que yo ya me se me ha olvidado eso nada perfecto francisco javier y bueno se homenaje a toda esa gente y espero poder daros lo a todos pronto y bueno aquellas personas que han entrado a ver el vídeo que hemos estrenado esta tarde vale hemos estrenado un vídeo sobre aplicaciones lineales en este canal santísimo canal las matemáticas punto es entonces muchísimas gracias muchas muchas gracias por entrar en este vídeo en este estreno a juan molina enrique brito a diego vázquez a a juan molinas que ya había dicho otra vez te regalo amase a luis casanova a lucas primero a eric 2020 muchísimas gracias a diego lg a nylon mm ángeles díaz a raymundo adrián alcazar desde méxico y a pedro y en todas estas personas estoy muy agradecido por acompañarme en el estreno del nuevo vídeo de las matemáticas punto es de hoy aplicaciones lineales ahora el vídeo que hemos estrenado en su profe el vídeo de la profe eva que era sobre resolver una inequación vídeo muy cortito ya sabéis el canal sur profe pues quiero agradecer a aquellas personas que me han acompañado en el estreno vosotros podríais estar aquí vosotros podríais estar aquí así que ya lo sabéis os quiero agradecer los que han participado en el estreno han sido luis casanova humberto cortez los casanova repetido nylon mm desde méxico también ha repetido enrique brito también repite enrique díaz ronald atasi juan molinas repitiendo lucas primero también repitiendo diego vázquez repite también adrián alcácer también repite alcanzar y ángeles díaz disculpame si se me pasa a alguien de nombrar en principio no porque lo repaso todo y que pedro sempere también estaba en el estreno de del vídeo del canal del profe eva vale y después la gente que ha visto la lista de search os lo agradezco enormemente la lista son treinta y pico vídeos pero duran menos de un minuto y no os cuesta nada después os dejaré aquellos que os veáis toda la lista tenéis que decírmelo porque quiero nombraros y agradeceros personalmente nominalmente como digo aquí en la emisión en directo que me apoyéis las personas que han visto hoy la lista de reproducción de solch si la veis más veces oye con otra cuenta lo que sea también me lo decís son luis casanova muchísimas gracias luis por ver todos esos vídeos además estabas trabajando te lo agradezco esa pestañita para que se reproduzcan todos esos vídeos desgraciadamente funcionan así youtube lo siento muchísimo es porquería esto que tengamos que hacerlo pero es así luis casanova ibero urbina medina luis casanova ibero urbina medina han visto toda la lista de reproducción de los sorts 37 vídeos que duran menos de un minuto súper divertidos donde se aprende un montón entonces quién está dispuesto a ver los vídeos del sort la lista de reproducción de los vídeos solch yo os dejo por aquí y me lo tenéis que decir o bien en un comentario que habéis visto todos los vídeos confía en vosotros fallarme ya sabéis que sería muy muy gordo por favor no me falle y no me engañe a aquellos que estén dispuestos a ver los sorts y que mañana los nombre en esta emisión en directo pues me lo decís entonces la lista de reproducción de solch es esta que os voy a compartir por aquí y aquellos que después del directo ahora no por supuesto ahora no pues eso que me lo decís y veis los 32 vídeos y os lo agradeceré de hecho voy a centrar las emisiones en directo en estas personas o sea probablemente voy a estar nombrándolas y nombrándolas más veces o sea esta es la lista con los sorts y el agregimiento va a ser enorme son 37 sorts como os digo esto lo único que tenéis no entréis ahora simplemente copiaros ese enlace y aquellos en muchísimas gracias luis aquellos que veáis esos 37 vídeos o que pongáis una pestañita para apoyar desde un ordenador en principio porque posiblemente como son sorts desde el móvil lo va a sacar lo va a sacar yo va a poner los sorts mecánicos entonces bueno pues para que lo sepáis en aquellos que lo veáis o lo vais a pasar en grande porque son sorts divertidos intento que se planteen situaciones y verosímiles que me está antes lo estaba viendo mi hijo y mi mujer en esto disparate dios mío estas tonterías dice pero ya sabéis que en casa pues todos hacemos poca gracia pero es divertido vas a aprender mogollón así que y me lo decís apuntaros lo por ahí me lo deciste en el telegram o tal y mañana os hago homenaje vuelvo al nombrar a luis casanova muchísimas gracias luis ya pero urbina medina vale y también a la gente que ha participado en los estrenos de los vídeos que antes he nombrado vale si los volvéis a ver otro día con otro canal otra cuenta lo que sea me lo decís vale vamos a ver que me habéis escrito por ahí yo dejo eso ahí vamos a ver espera que habéis escrito pero que no se ha entendido espera que no a ver lo de olimpiadas matemáticas ya sabéis que no soy nada fan de ello de hecho yo mis hijos mucho tenía que gustarles la idea para que yo les apoyará las olimpiadas matemáticas requieren de unas ciertas técnicas específicas para afrontarlas nuestro día hablábamos con con una persona aquí con el del canal como se llama canal se me ha ido me cago en la leche como poder es lo que de pista o que estoy voy pero que se me se me ha ido ahora es que es que es tarde mates maica coño perdón amates mike que decía que era muy fan de las olimpiadas y de prepararlas y tal yo soy poco fan yo soy a mí me encanta la matemática académica lectiva las construcciones matemáticas en los desarrollos teóricos eso es lo que me gusta y yo creo que lo necesitáis subir un ejercicio de olimpiadas donde haya a lo mejor alguna idea feliz o alguna técnica que hay que entrenar y tal no sé es una cosa que no me acaba de nada de no me nace no me nace no sé no sé pero bueno alguna cosita de ser algún problema de oposiciones y eso sí que hemos subido vale pero bueno bueno no tengo en cuenta super marro ya vamos a ver más cosas en saludos a todos juan martínez pablo gracias vale paul me dice cuál es la rutina para estudiar matemáticas cuál era mi rutina cuando yo estudiaba la carrera en matemáticas a ver mi rutina era desde que me levantaba hasta que me acostaba a estar estudiando todo el día vale pero disfrutando yo disfruto mucho la carrera a todos los niveles vale hay varias formas es si tú no cumples con tu obligación y no estudias pues te lo pasas bomba pero no te sientes bien pero claro si uno cumple con su obligación que es estudiar a tope pues ya sabéis que cuando estudias en una universidad pues bueno aunque pagues la matrícula no estás pagando lo que vale no o sea oye entre todos nuestros impuestos estamos pagando pues eso entonces hay que corresponderlo hay que dejarse la piel por lo menos yo lo veo así entonces yo estudiaba a tope en cómo estudiaba intentaba llevar las asignaturas lo máximo al día cuando intentaba entender bien los conceptos de las teoremas las demostraciones vale me enfrenté a muchas demostraciones de teorema al principio que eran ella soy yo y fui yo me a veces cuesta mucho en engancharse a mí no me costó muchísimo pero algo sí que me costó vale pero dijo un día o ese teorema yo y fui yo y cada vez después cuesta menos cuesta menos cuesta menos lo otro día me decían oye yo leo la demostración la entiendo pero no se me queda la instrucción la una demostración es tiene una parte de estructura como un esquema y otra parte de relleno vale entonces esa estructura hay que sabérsela y esa estructura al principio tienes que esforzarlo un poquito pero después se te queda esto siempre lo mismo si platón lo describió bien tú mirar a la luz molesta al principio después te acostumbras entonces esa parte de estructura esos teoremas de cuatro o cinco páginas seis siete ocho teoremas de función implícita funciones de varias variables esa estructura y después hay cosas dentro del teorema que se van demostrando esos pasitos que se demuestran y tal que eso sale más o menos solo y si hay alguna idea por ahí pues tú te la notas oye que aquí hay un sitio que me atranco que esto es una común y de feliz y tan todas esas cuestiones que no se te quedan de las anotas y sabes en qué paso van y entonces a partir de ahí uno pues ya entiende las estructuras a ver completarlo ya tiene ya tiene el teorema aprendido ya es cuestión de ir repasándolo poco a poco e ir acumulando más demostraciones diréis esto es un proceso de empollar pues ni mucho menos no es un proceso de apoyar de empollar es un proceso de asimilar y de comprender vale os lo digo muy muy en serio de hecho cuando uno se acostumbra a esto los teoremas os lo vuelvo a decir la clave de las matemáticas y me lo decía mi directora de tesis es hacer las cosas tuyas una demostración aquí te da cuenta ni tal incluso tú pones cosas nuevas yo como profe ahora pues yo vario muchas cosas veo una demostración yo le cambio el orden cuento esto mira esto podría ser así y tal lo veo entonces bueno eso por ahí uno tras otro uno tras otro resultado por otra parte el esquema de los temas también comprenderlo entender que se hace entender esos ejemplos que se plantean entender esa práctica no parar y seguir y seguir y seguir y ya está y ya está principio cuesta y después cuesta menos en los profes no saben que al principio cuesta y entonces al principio pues no van a ser tan exigente yo recuerdo un quinto de carrera y esto lo prometo igual que ahora que yo me sabía las asignaturas de memoria a ver no me la sabía de memoria no porque pusiera los codos entendía el esquema de cada uno de los temas sabía que iba detrás de cada cosa se me quedaba entendía pues los resultados sabía el esquema la estructura el esqueleto de cada uno de las demostraciones y sabía completarlas y ya está bueno muchas gracias david aquí no gracias por venir pero agradezco enormemente muchísimas gracias por aquellos que os tengáis que ir que yo sé que mi voz es tranquila sosegada a veces hablo un poco rápido os lo dejáis ahí en un lateral y os hacemos compañía yo sé que hay gente ahora se está estilando pues eso de ponerse uno a trabajar y vosotros también ahí y estar todos juntos y no notar o solo pero que esté yo hablando tampoco es una molestia no tengo la cuestión muy chillona ni nada por el estilo así es que francisco javier es que no hay tiempo no hay tiempo el problema es el tiempo problemas el tiempo yo me mañana me voy a la universidad tengo clases tengo revisión tengo el acto de la universidad automa tengo que ir preparando los vídeos de diagonalización que subiré la semana que viene no hay tiempo yo no puedo ponerme ahora cuatro horas a preparar eso para que salgan los problemas tres horas dos horas no sé porque después tienes que darle la forma de que se entienda preparar el material y yo ahora no tengo tiempo tengo que marcar yo mi ritmo si no me vuelvo loco y reviento ya me ha pasado alguna vez bueno bueno muda un admin eso que es vamos a ver mira pedro me alegra mucho espero salir bien espera que me peino un saludos a colombia porque se llama fiesta en matemáticas porque disfrutamos como locos buda disfrutamos engancha te engancha te que es un buen vicio las matemáticas en buen vicio porque después si te haces un crack pues te tendrás un buen sueldo contra otras cosas nada muchas gracias luís a ver daniel ánimo buda todos lo que me estáis diciendo eso tenéis que verlo y entonces me decís oye visto en la lista de reproducción entonces ya sabéis ahora tenéis que estar en el directo en la eucaristía de las matemáticas como sabéis si si hago hago luís hago y medio andar una hora y cuarto por ahí que sí que sí en lisboa que estuve bueno andando como un loco si 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 yo soy así me alegra mucho pinazo que eso que compartamos eso la competencia sí pero es que a ver competencia sobre que alejandro y yo me gusta más la competencia sobre que dime que para ti la derivada y que me sorprendas o que es para ti el teorema valor medio y me sorprendas o que me digas qué significa teorema de función implícita pero no que me digas el enunciado e incluso la demostración sino que me digas que es eso que es eso que que ves ahí que ver como galúa galúa cuando lo explica le preguntaron la definición de logaritmo que dijera que era un logaritmo y él no dio la respuesta que daban todos sino que dio una respuesta mucho más profunda que su profesor que lo estaba examinando no la entendía eso eso es lo que me gusta a mí hablar de matemáticas me encanta a ver que no son mecánicos ni mucho menos yo no digo eso pero que en muchos casos tienen una preparación bueno los de seis desigualdades pues la de la desigualdad pues todas las desigualdades famosa que tienen la desigualdad geométrica etcétera 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 pues sí que tienen una preparación específica que yo preferiría que un hijo mío entendiera y preparada la integral de riemann desde cero la integrante levesgue que eso yo lo veo más no sé y es que eso lo ponen en la carrera pero oye alguien de secundaria lo puede entender perfectamente sí sí ya te digo que me que vamos haciendo cositas nada nada la lesca pero lo de practicar ya sabéis que no se trata esto de un entrenamiento en sí ya está sino que hay que meterle mucho más hay problemas que no se han demostrado buda y si me sería capaz de hacer pues evidentemente una una conjetura hacerlas y no dedicar mucho tiempo pues es complicado alguna vez ha ocurrido efectivamente pero llegar a ser un crack absoluto muchas veces es algo innato vale vamos a hacer ronda de likes que lo estamos pasando muy bien 3 2 1 vamos con esos likes que nos cuestan a data cañones y todos que estáis entrando en el directo por favor dejar vuestro saludo que nos cuesta nada espero que pasemos muchas noches más voy a saludar a todos pero tenéis que esperar que voy leyendo poco a poco a ver un segundito quien más está por aquí me va a caerse integrando será que se gana siendo bien nombre no me puedo quejar alejandro yo no me quejo muchas gracias adriana desde méxico y gracias por participar en nuestros estrenos en los dos muchísimas gracias vale adelante juan paulo en una matriz de cambio de base se pueden poner los vectores como fila se lo pones como filas estás trabajando las aplicaciones lineales las imágenes como filas entonces para calcular imágenes tienes que poner los vectores las coordenadas por delante y como una matriz fila o sea que la forma de trabajar es diferente vale xx jose 3 no sé qué te deseas puedes trabajar por filas no es lo habitual en ingeniería en matemáticas a veces sí y entonces si tú pones los vectores una matriz de cambio de base por filas estás trabajando con aplicaciones lineales por fila porque ya sabéis que la matriz de cambio de base es una matriz de una aplicación lineal la identidad vale y entonces tienes que poner para trabajar los vectores en lugar de en una matriz con una por detrás por delante como una matriz fila en lo que es del todo jorge griñón mira polinomio de taylor partimos de lo siguiente la recta tangente aproxima muy bien la función en el punto donde la obtienes o sea si f es derivable en x sub cero la recta tangente que si igual a f de x sub cero más f' de x sub cero por x menos x sub cero esa recta aproxima muy bien a la función cerca de x sub cero qué particularidad tiene esa recta pues esa recta es una función o un polinomio de grado uno que cumple que la imagen en x sub cero y la derivada en x sub cero coinciden con la de la función o sea la recta tangente y igual a f de x sub cero más f' de x sub cero por x menos x sub cero es un polinomio de grado uno que cumple que ese polinomio p de x en x sub cero y su derivada p' de x sub cero coinciden respectivamente con f de x sub cero y f' de x sub cero y entonces ahora tú dices si un polinomio de grado uno donde la imagen de la función y el polinomio y la imagen de la derivada de la del polinomio coinciden oye porque no buscamos ahora un polinomio de grado dos donde la imagen del polinomio y de la función coincidan también de polinomio de la función la primera y la segunda derivada también coincidan entonces tú tendrías una como si dijéramos una parábola tangente entre comillas vale pero tú sigues siendo ambicioso y dices oye dado x sub cero claro la función tiene que ser derivable si trabajas con polinomios de grado dos hasta orden dos pues si tú ahora dices supongamos que tenemos una función derivable hasta orden n en x sub cero existe un polinomio de grado menor o igual que n de forma que las imágenes y las derivadas hasta orden n de ese polinomio de la función en x sub cero coinciden claro es ese polinomio y esa función en el que su cero tienen mucho en común tienen la imagen las derivadas hasta orden n iguales en principio si el polinomio de grado uno en la función en grado uno pues oye se parece mucho cerca de x sub cero porque tienes la recta tangente de la función pues si tú impones que las derivadas hasta orden n coincidan pues en principio debería aproximar mejor pues ese es el polinomio de taylor polinomio de taylor si tú tienes una función f n veces derivable en x sub cero es un polinomio de grado menor o igual que n tal que la imagen en las derivadas hasta orden n del polinomio de la función en x sub cero coincide y entonces se puede ver que ese polinomio aproxima muy bien a la función cerca de x sub cero claro lo de cerca de x sub cero es algo ambiguo no matemáticas es decir cerca de x sub cero es ambiguo que es cerca que es cerca bueno pues en matemáticas siempre que aproximas eso es lo que se conoce como un método numérico entonces siempre que aproximas es interesante decir cómo te viene aproximas y eso en muchas ocasiones cuando utilizas método numérico polinomio de taylor es un método numérico quizás es el primer método numérico que ven muchos estudiantes nosotros lo veíamos en secundaria en bachillerato enrique, Luis, yo lo veíamos en bachillerato somos un poquito más mayores pues es el primer método que se ve es aproximar a una función por un polinomio ¿y por qué es interesante aproximar una función por un polinomio? pues porque para evaluar un polinomio solo necesitas utilizar la suma, la resta y la multiplicación potencias, multiplicaciones repetidas entonces por eso es interesante aproximar por polinomio y entonces si tienes que la función no es solo n veces derivable sino n más una veces derivable en un abierto que contiene x sub 0 en un entorno de x sub 0 entonces además de tener ese polinomio y tú creerte que aproxima bastante bien tienes una expresión que te mide cómo de buena es esa aproximación que es el resto de Lagrange el f de n más 1 en si partido de n más 1 factorial por el x menos x sub 0 elevado a n más 1 donde x es el valor donde aproximas o sea, donde utilizas el polinomio de Taylor para aproximar f de x por p de x ¿vale? entonces a partir de ese término tú puedes medir claro, el error exacto no lo puedes medir porque si tú sabes el error exacto si tienes la aproximación pues de ahí puedes deducir más o menos cuál es el valor exacto entonces tú no puedes deducirlo porque tienes ese valor psi que es un valor entre x y x sub 0 ¿vale? y entonces lo que se hace es acotar ese valor acotar ese valor y decir pues una cota superior del error cometido ¿vale? y esa expresión fn más 1 psi partido de n más 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a n más 1 se deduce de como tantísimas otras cosas se deduce de un teorema muy importante del cálculo diferencial que es el teorema del valor medio el teorema del valor medio es el que te da pues esa expresión de ese error el teorema del valor medio es brutal, increíble, inmenso, enorme el teorema del valor medio la regla L'Hôpital se obtiene del teorema del valor medio que a su vez se obtiene del teorema de Rolle el teorema del valor medio es casi el teorema de Rolle es el teorema de Rolle aplicado a una cierta función ¿vale? pues el teorema de... algo tan sencillo ¿eh? ya veis que sencillo que es pues como la regla de L'Hôpital se deduce del teorema del valor medio el este, el... el problema de Taylor se deduce del teorema del valor medio muchos errores de métodos numéricos se deducen del teorema del valor medio si no se deducen de él se deducen de otros resultados que se deducen de este etcétera, etcétera, etcétera perdonad que me enrolle veo que hay movimiento y tal que entra gente, que sale gente entiendo que para algunos será un rollo pero lo que estoy diciendo es pata negra que lo sepáis ¿eh? hola la oficina del presidente Lucas primero, gracias por venir gracias Adrián, Alexander Medina a ver ahora enseguida sí, sí ahora después nos ponemos es una parte más bonita es... es muy bonita Edupinazo y la teoría de Galois de lo que a lo mejor pensó Galois y tal después como se escribió sabéis que fue después revisando todas esas notas al cabo de dos años cuando se vio lo increíble que era porque Galois fue un matemático rechazado que murió a los 19 años en un duelo por una mujer ya sabéis gracias Adriana bueno, seguimos ¿cómo puedo invertir el orden de integración? eso es el teorema Fubini, ¿no Alexander? saludos a Santiago del Estero, Argentina no he estado nunca pero me encantaría ir Juan Rodríguez muchísimas gracias por venir la integral me siento un poco allí ahora me presentan muy bien, muy bien gracias Pedro Pablo ¿Supermars Royal? a ver sí pero es que cuando uno va muy liado Supermars Royal y yo he embarcado en muchos canales tengo tres canales cuatro cuatro canales subiendo material constantemente a ver si alguno funciona de alguna vez YouTube ha hecho poco por mí muy, muy poco ser el pionero han hecho por mí cero cero siempre un dislike si es el típico Adriana María Castro saludos a Colombia que bien claro, claro es que están es que están están interrelacionadas Pedro totalmente el análisis con la probabilidad son una medida una medida que el conjunto total tiene medida uno con unos axiomas es increíble vamos a ver cómo puedo hacer para que me gusten las matemáticas lo que tienes que hacer Buda es esforzarte por entenderlas y dejarte llevar un problema que salga un ejercicio que salga te provoca una satisfacción buena otro que salga otra satisfacción y si acumula esas satisfacciones al final te enganchan estoy seguro muchísima gente aquí después de muchos años y de que las matemáticas no, 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 no después han tenido que trabajarlas con los hijos y entonces las han visto con otros ojos porque bueno tienen que ayudar a sus hijos y se han enganchado completamente incluso algunos han estudiado carreras matemáticas Nikita buenas noches yo creo que a muchos se les puede enganchar ¿eh? ¿cómo puedo aprender ecuaciones diferenciales Leopoldo? pues te dejo aquí un montón de vídeos que tenemos buenísimos donde vas a alucinar en los distintos métodos para resolver me podéis pedir vídeos de distintos temas que os paso ¿eh? ecuaciones diferenciales pues aquí va ¿eh? los tienes por pues bueno por diferentes tipos de ecuaciones diferenciales con los métodos para resolverla un segundito esto va para el gran Leopoldo Dante Ramos ¿qué asignaturas doy? matemáticas 1 que es algebra lineal y derivabilidad de funciones de una variable continuidad matemáticas 2 funciones de variables ecuaciones diferenciales integrales de funciones de varias variables ya sabéis que cada vez tenemos menos crédito entonces hacemos lo que podemos y damos lo que podemos y después también doy en teleco algebra y métodos numéricos que es algebra lineal y métodos numéricos ya empieza la temporada de caza de trolls sí, sí están ahí pero vamos a darle a esos trolls con 3, 2, 1 ronda de likes y aquellas personas que están accediendo si vosotros los que estáis accediendo aquí os miro os miro a los ojos no os asustéis os quiero aquí con todos os quiero aquí con todos quedaos no os vayáis aquí se aprenden matemáticas a tope no os vayáis por favor aguantad un poquito y a ver si sois parte de esta familia parte de esta familia donde se va aprendiendo 60 personas somos ahora por favor aguantad aguantad sabemos que youtube va a luchar con que seamos muchos aquí si sumamos no envían notificaciones para que esto no crezca aguantad aguantad que se aguante ¿vale? aguantad aguantad que cualquier día esto os puede venir muy muy bien buenas Enrique gracias diagonalización de un endomorfismo pues bueno se trata todo de valores propios vectores propios de endomorfismo valor propio de un endomorfismo es un lambda perteneciente al cuerpo si trabajas en R en R si trabajas en C pues en C tal que existe un vector distinto de cero tal que F de V es igual a lambda V entonces se dice que el endomorfismo es diagonalizable si existe una base de vectores propios esos V se llaman vectores propios y en definitiva cuando trabajas con endomorfismo consideras la matriz respecto a la base canónica y entonces hacer todo polínovo característico de esa matriz las raíces con su multiplicidad son los valores propios con su multiplicidad y ya está es más de lo mismo o sea que no tiene más si Chávez tenga una organización de matriz pues ya está buenas Enrique gracias gracias por venir nada Pepe L un placer espero que os haya gustado todo eso lo que voy diciendo Humberto Cortés el gran Humberto Cortés desde México muchísimas gracias ¿dónde estás ahora Humberto? ¿estás en tu casa? dinos la ciudad que no me acuerdo el nombre era un nombre lo puedo entender que representa lo que significa las ecuaciones diferenciales saludos al maestro Gerardo Jiménez gracias por venir compañero es online sí es online que mañana tengo un café le llaman una tertulia me gusta mucho el formato a mí no me gusta dar charlas las online tampoco me gustan porque es que no puedes ni viajar bueno a ver si son sitios que yo ya he ido y estoy aburrido de ir pues la verdad es que no me apasiona nada me dicen vente a dar una charla a Valencia o a Madrid o a Barcelona o a Albacete o a Murcia pues ¿qué queréis que os diga? he estado muchas veces yo no soy conferenciante a mí me gusta esto estar aquí al pie del cañón dar clase me gusta eso no me gusta dar conferencias pero bueno si el sitio es agradable me encanta las ciudades medias de España me encantan me encantan si me invitan a dar una charla en Valdepeñas me emocionan me encanta si me invitan a dar una charla en Hinojosa del Duque Córdoba me encanta si me invitan a dar una charla a Caravaca Cruz me encanta si me invitan a dar es que en Valencia la tengo muy trillada pero no sé no sé por ahí por Chelva pues me encanta y bueno las online es que es que dar una charla online que no tienes la excusa de viajar a ningún sitio hombre es cómodo pero si tienes preparar cosas y tal pues yo que sé es que no sé lo de las charlas online es como una como una lacra es como una epidemia también la epidemia del COVID ha traído las charlas online claro los que te invitan entre comillas a ver cada uno hace lo que quiere pero se ahorra en el viaje y se ahorran la estancia y se ahorran todo y yo que no cobro o no suelo cobrar sino hombre si veo que otro cobra pues digo yo todo no soy pero yo a mí me gusta no cobrar cuando doy una charla entonces la charla es online pero es que esta es bastante atractiva es bastante atractiva ¿por qué? pues porque me han dicho que no tengo que preparar nada y entonces pues yo me lo tomo al pie de acá al pie de la o sea no preparo nada absolutamente está Saez de Cabezón Eduardo estoy yo y está otro chico a ver quién es el otro chico que está está a ver Oscar Baracrespo que es el moderador José Luis Ucieda Blasco Juan Media Molina y Eduardo Saez de Cabezón el otro profesor es de la Autónoma también de Madrid ¿vale? y bueno pues eso es a las 16.45 pensaba que era un poco más pues yo me voy a comer un caldero antes empieza a las 16.45 hora España restar 4 horas Argentina y ha pasado por el grupo de Telegram me he pasado el enlace ¿vale? o sea que fantástico seguimos seguimos a ver Paula hola que estás poniendo por favor ah que lo has puesto muchas veces Paula para disculpe Jason ¿cómo puedo sacar la ecuación de la parábola si tengo dado el vértice y el foco 6.3 chofer suscriptor pues tienes que tener una ecuación para esa parábola y simplemente pues bueno es poner esos valores ¿eh? no debe ser mucho más así que bueno ya sabes cuál es la definición de la parábola y todas estas cosas efectivamente los tensores son como matrices n-dimensionales como enlace 2 cuando aparece una donde hay que buscar un integrando un factor integrante ¿te refieres? no lo he entendido Pepe Lu lo que tú buscas es un factor integrante un valor de forma que al multiplicarlo por m y por n te queda una una ecuación exacta que cumple que la derivada de era m respecto y coincide con la derivada de m respecto de x ¿no? nos quede cero o sea cuando multiplicas por un factor si es igual a cero está todo en una parte pues claro multiplicas algo por cero te da cero nada bueno Buda genial fantástico ¿dónde está esto? esperad que me he liado ¿dónde está? ¿dónde está? estoy ocupado siempre pero estoy con vuestras cosas no pensáis que estoy haciendo coaching o eso estoy preparando vídeos y eso es lo mayor del tiempo lo paso así nada Jorge Griñón me alegra mucho ese teorema el valor medio es un puntazo absoluto ¿eh? además el teorema el valor medio en funciones de varias variables ¿eh? con ese segmento que lo une entonces tienes ese ese punto si es c en el intervalo b ahí lo tienes punto del segmento ¿eh? p 1 menos t por p más t por q no sé mola mucho marlene ahora ahora lo dices ahora lo dices pero tenéis que poner las cosas ahí ¿eh? ¿cada cuándo? cada cuando puedo ayer hice hoy hago mañana creo que voy a hacer mañana igual tenemos al vallejo ¿eh? como comentaba pero no os lo puedo asegurar en principio igual por la noche allá a las 9 y media porque cierro en la universidad a las 11 mañana estoy en la universidad y oye es que no me gusta porque tengo que salir por la puerta y suena la sirena y es un segundo pero me pongo malo ¿eh? el hay que estar en el grupo de telegram ahora enseguida ahora lo paso Sebastián ¿cómo identifico fácilmente una matriz calonada? bueno pues tú lo ves ves que tienes como submatrices ¿no? ahí por en medio y que bueno que las puedes señalar no sé se suele ver vale ¿tienes vídeos de probabilidad? si quieres ver si quieres probabilidad de este cero te dejo un curso que tengo que te va a encantar espérate a ver ¿dónde está eso? aquí debe estar aquí espérate que te lo busque a ver un segundito ahora te lo dejo la probabilidad esperaos un segundo un segundito que os lo paso en el canal su profe hay mucho material ¿eh? hay mucho 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 material muchísimo para engancharse ¿eh? probabilidad curso de probabilidad a ver si lo voy por aquí hay cursos de todo bueno espera que lo voy a poner aquí buscar de hecho es un material que hay gente que me conoce por eso profes que me dicen oye estuvimos utilizando tus cursos ahí en el instituto oye qué alegría sí, sí, sí o sea que damos un segundo mira curso de probabilidad es de cero mírate este curso que te va a encantar que vas a flipar ahí lo tienes mira esta breve presentación joder yo no sé qué pasa ahora que te ponen un anuncio que dura 400 horas yo no sé ahí lo tienes el curso de probabilidad qué tiene de relación un proyector básico que es un proyector básico no sé lo que es ah, genial hostia o sea que has empezado el máster de educación secundaria como si allí no hablaran de a mí me gusta más el máster de inicio de investigación yo lo siento mucho por lo que hablan sobre que se aprende técnicas para aprender para enseñar y todo eso pero donde se ponga la demostración del teorema función implícita que se ponga que se vaya la didáctica matemática se va a tomar por saco así de claro donde se ponga el conocimiento profundo de la integral de Riemann lo siento por los de didáctica las matemáticas pero están a siglos luz de toda esa maravilla donde se ponga una buena demostración como elemento didáctico que se quite todas las cosas que eso lo siento mucho pero las matemáticas están muy por encima de la didáctica matemática pero a siglos no a milenios las matemáticas están por encima de todo por encima de mí y por encima de todos así de claro y la didáctica la matemática pues muy bien me parece pero las matemáticas ante todo y sobre todo las matemáticas y a mí me gusta la gente que me habla de matemáticas y digo joder cuánto saben a ver los que saben enseñar pues me encantan también pero me gusta más que me hable alguien que me enseñe matemáticas porque sabe muchas matemáticas entonces lo del máster de secundaria ¿qué quieres que te diga? pues ya estaba el CAP yo estoy un poco desengañado con lo de secundaria cuando mi premio de licenciatura ser el número uno de mi promoción no valía nada para la bolsa de trabajo de educación secundaria pensé vaya mierda ¿qué es esto? así de claro es como un premio de licenciatura qué basura ¿no? yo no lo soy ¿cómo lo voy a contar? eso es basura pues ¿qué quieres que te diga? con todos mis respetos con todos mis respetos ante la didáctica matemática pero hasta siglos luz de la matemática así de claro matemáticas son perfectas son maravillosas son increíbles y lo que hay que hacer es aprenderlas y aprender cada vez más y más y más y más y más y entender y si tienes que explicar aquí tú explicarte desde aquí lo siento por quien le escueza esto pero ante todo y sobre todo matemáticas ¿eh? donde se ponga el máster de matemáticas donde se ponga un curso de teoría de la medida ¿eh? donde se ponga pues un curso de geometría generaica donde se ponga pues un curso de 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 tantísimas otras cosas no tienen por qué ser de matemáticas de probabilidad de todo que se quiten la didáctica así de claro no lo he trabajado mucho que encorzo lo siento ahora te lo cuenta ¿eh? ¿puedes explicar esto? 63 ¿qué quiere hacer ahí? que bien me alegra mucho muchas gracias Mirko Calderón espero que no te comieras tampoco también muchos anuncios la trompeta de Gabriel hay vídeos donde se trabajan todas esas cosas y bueno pues eso es un sólido de revolución ¿no? y tienes el rollo ese de que de que ¿cómo estaba la cosa? no recuerdo ahora algo de que el volumen era cero o el área no sé qué el campo artista yo tengo una duda que no es congruente con B módulo M si M divide el valor absoluto de A-B si divide A-B el valor absoluto pero no está no acabo de comprender de todo a qué se refiere y cómo se opera a ver tú piensa los 10 de la semana a ver matemáticas para entender no sé si eres de España Edgar matemáticas para entender el mundo en que vivimos relojes, música y sumas cíclicas ¿te empiezas a leer eso? piensa los 10 de la semana lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado domingo y vuelves a empezar con lunes o piensa las notas musicales do, re, mi, fa, sol así, do ¿por qué un do o un mi y otro mi de una octava más alta es lo mismo? porque si tú les asignas al mi pues el do, el cero el uno el re el dos el mi ¿vale? y subes 8 notas llegas 7 notas llegas al 9 el mi es el 9 ¿por qué ese mi y ese mi se llaman mi? porque si restas 9 menos 2 te queda 7 es múltiplo de 7 ahí lo tienes explicado maravillosamente bien ¿eh? y además que eso de considerar que estén relacionados que sea lo mismo no solo ocurre con eso ocurre con las fracciones lo que se llama una relación bien a equivalencia con vectores equipolentes matemáticas para entender el mundo en que vivimos ahí lo tienes explicado maravillosamente bien un poco el rollo es ese ¿eh? este libro que he escrito con el gran David Erling ya segunda edición me lo has puesto a huevo ¿eh? parece que estemos compinchados vamos a ver quien pueda comprarlo que lo compre ya sabéis y quien no pueda que no lo compre obviamente así de claro lo digo que nadie se vaya a esforzar ¿eh? si le hacen falta para otras cosas más importantes su pdf de los links de sus cursos en youtube a ver aquí tienes un link esto va para el gran eso es los ojos aquí tienes de vídeos ¿vale? y para cursos de lo paso vale está yo creo que en el otro seguimos gracias Enrique si te puedo ayudar en Vicente Ignacio ves diciendo ¿de dónde está esto? gracias a lo que estáis por ahí descongestionando el este yo imagino que sí no lo sé Pedro no me he preocupado nada les buen día muchísimas gracias la verdad es que estoy súper orgulloso ¿eh? oyes es un sólido de revolución de la función de 1 partido de x con el eje de que la superficie es infinita su volumen es finito eso es muchas gracias yo me lo hubiera puesto calculado y ya está el ejercicio bonito es hacerlo si tengo esta teléfono ¿cómo puedo encontrar Kerr? pues igual la haces a cero Kerr son Vicente Ignacio son los vectores x y 0 tal que su imagen es cero en este caso pues como vas a parar cada uno, dos, tres, cuatro cuya imagen es cero, 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 cero igual a eso a ceros y bueno Vicente Ignacio todos los vídeos que estamos subiendo ahora son sobre ello mira nuestros últimos vídeos ahí te explicamos cómo calcular el núcleo la imagen tienes que estar atentos al canal y ahora estamos en aplicaciones lineales o sea que viene bien para los que estáis aquí para los que están en eso a ver dónde están tú accede a mi canal lasmatemáticas.e hoy por ejemplo calculamos el núcleo de una función de R2 al R3 pero es lo mismo a ver dónde está esto espera un segundo YouTube a ver cómo accede a mi canal aquí tu canal le doy aquí mira vídeos te metes ahí y ahí tienes un montón de vídeos donde calculo núcleos si te miras el último pues miras cómo se hace pues no así es no lo sé lo siento en términos de confianza yo eso no lo he visto hace 20 años 30 años no, no lo tengo no lo tengo estaría interesante no lo he visto mucho pero son habría que que verlo con cuidado nada Fer un placer que es el uff Pedro Hernández un poco sofisticado lo que indicas bueno Supermart Royal gracias a los anuncios puedo yo visitar sitios o sea que tampoco está tan mal tragarse un anuncio yo me los traigo de Andrés o de Damián o de gente o de Julio porque sé que les ayuda pero no está mal es una forma de de hecho yo los pondría aquí en los directos en medio me encantaría y lo que haría es decir oye con el dinero que saquemos de los anuncios en un directo lo sorteamos después y veréis como después todos estaríais apoyando hombre dupinazo tampoco te pases yo solo he dicho que estaña luz de la matemática es que eso estoy absolutamente convencido es que la matemática es la matemática la didáctica de la matemática está así luz de la matemática pero yo no he dicho que sea una pseudociencia yo digo que para ponerse a aprender yo me pondría a aprender teoría de la medida antes de didáctica de las matemáticas y todas esas cosas pero es una opinión decirme no mejor la didáctica pues oye es un menospreciar de la teoría de la medida que es tan fabuloso Radón Nicodín con el teorema de descomposición de Riest etcétera 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 donde se ponga Valdivia explicando de teoría de la medida que todos los de didáctica de todas partes del mundo así de claro pero eso no es echar por el suelo la didáctica es que la matemática está por las nubes tengo en vídeos no mucho pero algo vamos a ver el Joshua David es que lo que hay que hacer es aprender muchas matemáticas muchas mientras más mejor y entonces pues bueno las cuentas las cuentas profes que utilizan la regla barro tienen que saber demostrarla eso es lo bonito no que técnica para ver como la función y ver el área está muy bien tú entiendes que si tiene una función recta vertical es y tal pero oye ¿por qué tú para calcular la integral calculas una primitiva y sustituyes el de arriba menos el de abajo ver esa demostración entenderla eso es lo realmente bueno y diréis no la didáctica para representar con GeoGebra tal y cual me parece muy bien y ayuda pero como entender la demostración de la regla barro hasta siglos luz un dibujito una función dos rectas y ya está entender las sumas de rima la superior e inferior entender el concepto de función integrable y tantas cosas ya está nada un placer Diego a ver más cosas por donde voy esperad que voy un poco retrasado a ver espera uy vale vale que estáis hablando sobre esto es que muchos comentarios vale creo que ya os tengo pero que me voy a poner aquí arriba y ya os tengo vale si me dejo algún comentario lo repetís pero no os paséis ahí bim bam bim bam siempre lo mismo pues Ismael a ver las estadísticas y matemáticas pues igual tiene algún problema para entenderlas profundamente hay que ir a tope y las matemáticas no gustan hasta que gustan y saber matemáticas es muy bueno se valora mucho y te pagarán más pero eso es bueno les ser loxox ya habéis oído a Pedro efectivamente y tenemos un capítulo en el libro que lo sepáis también sobre bueno la coma pitagórica y todas estas cuestiones así que ya sabéis y con pues bueno que os va a encantar hola Aurora ahora os paso ahora os paso no os vayáis que os paso el telegram no os vayáis bases para métodos numéricos es muy sencillo cada cosa tiene su base pues hombre saber un poquito de análisis si no mucho más te voy a dejar el esto ver el videoclip de banda ahora que paro directo y lo veo yo os he cantado alguna vez en taberna a mi no me apetece mucho cantarlo hola Pedro muchísimas gracias muchísimas gracias a ver cuál es el telegram espera qué iba a pasar por ahí métodos numéricos Jorman mira esto ahora enseguida iré al grupo eh llegó vale Pedro Ye que eso que has estado en el estreno y te he nombrado antes que lo sepas si ya me lo has contado a Pinazo ya lo hemos visto después lo veré si 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 ya sabéis que se vende en España Jorge Sánchez muy buenas noches qué tal me alegra mucho muchísimas gracias Jorge gracias por tu apoyo y ahora te miro Pedro Ye a ver hola Almendrica qué tal qué bien me alegra mucho hoy en Toulouse el máster en ingeniería aeroespacial gracias yo estuve allí en Toulouse hace un tres veranos por ahí estuvimos una ciudad es agradable es bonita la plaza esa fuimos a varias ciudades visitamos también el río es agradable el aeropuerto ahí pegado a a lo de a lo de Airbus y eso está curioso no hice la excursión a Airbus decían que no era muy chula el teorema el gótico de Birkhoff pues no sé por qué no me lo sé Pedro Hernández pero ponerse a entender bien todo el análisis el gótico y a partir de ahí pues cuando llegue a rematarlo Pedro haya indefe y estudie si es inyectiva su proyectiva Álvaro Galán la función aplicación lineal FDR2 en R1 X tiene la misma dimensión tal que FDAB es A-B 2BX yo calcularía la matriz en las bases canónicas consideraría la base 1, 0, 0, 1 calcula sus imágenes y expresalo como combinación lineal de la base 1X la imagen del 1, 0 te queda 1, 0 vale y 1 o sea que sería respecto a la base 1X 1, 0 pondría 1, 0 en la primera columna y la imagen de 0, 1 es menos 1, 2 entonces 1, 0 menos 1, 2 determinantes es distinto 0 luego es billetiva ya está como billetiva indefes todo R1 de X y como es billetiva también es inyectiva y tendrías que el núcleo sería 0 no, estaban edupinazo bueno no sé si estudiarían análisis antiguamente no tenían más huevos que pasar por allí después hacías el CAP en 3 meses y ya está yo la verdad no sé si habrá cambiado pero en mis tiempos pues que queréis que os diga ahora ya te lo he dicho que es billetiva calcula la matriz respecto de la base 1, 0, 0, 1 y 1X en el codominio que es la más fácil no porque hayas cogido unas bases te queda 1, 0 perdón 1, 0 y menos 1, 2 ya está como el determinante es 100, 0 el rango de la matriz respecto a la base canónica es 2 coincide con la dimensión del espacio inicial es inyectiva el núcleo 0 coincide con la dimensión del espacio final del rango de esa matriz su proyectiva el índice sería R1 de X y ya está a ver a ver si te lo trae nada Edgar un placer un placer de hecho vamos a para lo del libro ya os lo he dicho vamos a ir programando a ver si esta semana ya desatasco un poquito para la semana que viene a ver si tenemos ya varias sesiones sobre aritmética modular y criptografía los algoritmos de criptografía clásica a ver si pues eso el libro de texto será el libro tranquilos que aquellos que no lo tengan podrán seguirlo también evidentemente no al mismo nivel pero lo podrán seguir pero vamos a hacer un minicurso de aritmética modular y de criptografía de clave pública donde utilizaremos máxima para no tener que hacer cuentas muy grandes además será eminentemente práctico de hecho prepararé alguna actividad para que vosotros vayáis contestando pues en un en un formulario de Google y así vemos si lo vais entendiendo y tal vale pues que sepa que edgar que en matemáticas me alegra mucho pero matemáticas o la de island matemáticas están triunfando en España los vídeo mecánicos así de claro seguimos julio pita saludos pedro genial que es la matriz canónica de una transformación lineal la matriz canónica no la matriz de la base canónica es primer vector de la base canónica calculas la imagen coordenadas respecto a la base canónica o sea en los casos anterior primera columna segundo vector de la primera de las bases canónicas calculas la imagen coordenadas respecto a la base canónica se queda igual segunda columna y así vas poniendo la imagen en la columna y esa es la matriz tiene muchas más cosas pero bueno eso lleva un ratito ¿no? de si de island tengo análisis funciones de varias variables espérate que te busque aquí diferenciabilidad funciones de varias variables creo que tienes continuidad de diferenciabilidad espérate que lo busque aquí además tienes un pues un material muy apoyado tienes 47 vídeos que te van a encantar saludo noe gracias por venir pues efectivamente a ver por curiosidad uno debería saberlo es que la demostración es tan sumamente maravillosa Álvaro un placer Euler el bombazo la bomba buena ¿te gustó? ¿te gustó? ¿eh? Diego ¿te gustó? ok ronda de likes en 3, 2, 1 vamos a ver si llegamos a los 100 me gusta esta la cosa en momentos muy bien y otros momentos se ve que no lo estoy haciendo bien porque la gente se va yo que queréis que os diga las matemáticas son así ¿eh? nada de killer gracias pues edupinazo se lo tienes que decir a la editorial espasa que son los que se han cargado de todo eso ¿eh? yo no me encargo vamos más más me gusta hombre que lleguemos a los 100 eso que quiere decir tacaños me transparenta y se me ve la calva por la tercera línea ¿eh? y si es un placer Daylan oye que yo ya he llegado ya estoy aquí oye hablar un poco que ya os he adelantado bueno grupo de telegram vamos a ir haciendo cosas aquí ¿dónde está esto? a ver vamos a ver el grupo de telegram hay una duda y no sé si será la que habéis comentado por ahí ya estamos en 93 pero falta nuestro grupo de telegram nuestro grupo de telegram ahí va no pero es de aquí no lo uso nunca no está aquí pero es que me da ¿veis? así ¿ves lo quito? a ver así mejor ya está bueno vamos a ver ahí la tenéis a ver cuando eran miles ese dupinazo pero uff a ver a ver más cosas vamos a ver los que se apunten en el grupo de telegram vamos a compartir pantalla que no he compartido en ningún momento hay algún mensaje no hay no hay mucho ya sabéis que no me gusta que me escribáis directamente ya se ha apuntado Mario Pinazo alguien más que se apunta al grupo de telegram se ha apuntado también Eduardo Pinazo ahí os lo dejo ¿quién más se ha apuntado? voy a mandar un saludito hola que bien ya lo sé Mario más gente que se haya apuntado al grupo de telegram os estoy viendo ¿alguien más? hola Eduardo ¿qué tal? Mario y Eduardo los dos hermanitos alguien más que se apunta al grupo de telegram ¿vale? y así os veo bueno bueno vale ¿quién se apunta más al grupo de telegram alguien más a la de una? Monchi ¿alguien más apunta? ¿quién se nos apunta más? vale que si no me voy a ver el señor señor de los anillos digo yo juego del trono ¿eh? ¿quién se apunta más al grupo de telegram? muy bien nylon M pero tú no estabas todavía nylon ya sabéis que tenemos el rollo este de de hilán está escribiendo ahora ¿eh? alguien que salude ya lo sé ya lo sé que estabas a ver había una duda por aquí dos valores propios de una matriz a de orden 3 son lambda igual a 3 y lambda igual a menos 1 si determinante de a es igual a 3 entonces a es siempre diagonalizable a puede ser diagonalizable a nunca es diagonalizable dos valores propios de una matriz de orden 3 son lambda igual a 3 y lambda igual a menos 1 mira si tuvieras un valor propio distinto de esos ¿vale? sería diagonalizable pero tienes dos valores propios entonces tú puedes considerar que uno de ellos sea doble y yo lo que haría es considerar la matriz diagonal menos 1 menos 1 3 y ponle un 1 debajo de este menos 1 yo creo que esa te va a salir que no es diagonalizable ¿vale? o sea, puede ser diagonalizable si pones menos 1 menos 1 ya es diagonalizable ya es diagonalizable tiene valores propios menos 1 y 3 o si pones otro valor una matriz diagonal es diagonalizable pones 3 y el menos 1 en la diagonal y pones cualquier otro valor y lo resto 0 ya es una matriz diagonalizable y tiene determinante igual a 3 y si también hay que no son diagonalizable te coge menos 1 menos 1 3 diagonal pero ahora el elemento debajo del primer menos 1 le pones un 1 o el de al lado entonces o cualquiera de los que te quedan le pones un 1 y sale entonces tienes que el determinante es distinto de 0 porque es una matriz triángula superior o inferior ¿vale? ese producto te va a quedar pues 3 el determinante y no es diagonalizable o sea que la respuesta es A puede ser diagonalizable sería la B ¿vale? bueno Aurora Alfonso que bien que estés por aquí magnífico mándanos un saludo Aurora mira mira me ha salido esto os voy a poner aquí ahora veréis mira vale a ver si veis anuncios si veis anuncios mirad lo que pasa que se me pone cara de dólar vale vale alguien que me mande un saludo por ahí algo alguna duda mira Aurora está escribiendo atención Mar Inés ¿dónde está Mar Inés? a ver si conseguimos que venga Mar Inés a ver si ponemos Mar Inés María Inés Inés a ver si no sale que raro Mar Inés a ver si le ha borrado del grupo no mira 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 lo que envía sobre bolsa super stonks saludos a México Aurora es un placer enorme tenerte por aquí oye podríamos hacer una cosa ¿quién se atreve ahora a hablar un segundo? vamos a hacerlo hace tiempo que no lo hacemos ¿cómo provoque a está contenido en B? entonces parte de A está contenido en partes de B considera un subconjunto de A es un subconjunto de B si consideras un elemento de partes de A es un subconjunto de A como está contenido en B entonces ese es un subconjunto de A es un subconjunto de B por lo tanto están partes de B ya está vamos a ver pinazo pero del grupo Huarte sí hay que verlo un segundito toca descansar Enrique ánimo 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 vamos a ver un segundo vamos a hacer a ver ¿se puede hacer algo aquí? esperaros hacemos una cosa Diego ¿estad por ahí? vamos a hacer una cosa que hacemos en los viejos tiempos lo único que creo que tengo que poner a ver sí, ahora hola, hola, hola ¿se me oye varias veces? ¿se me oye varias veces? vale van a subir audios ahí al al este ¿se me escucha bien? hola, hola ¿se me escucha bien? vale podéis subir audios pero audios adecuados de menos de 20 segundos al grupo de Telegram hola, Marín estaba yo preguntando por ahí mira que bien que estés por aquí que bien bienvenida vale, se escucha lo que pasa es que no sé lo que pasa es que no sé si voy a poder hacer que se escuche a ver captura de entrada un segundito captura de entrada captura de salida de audio daros un segundo a ver agregar fuente si esto lo pongo aquí ¿qué pasa? aquí hola, hola, hola hola ¿esto dónde está? ¿se me oye doble? esperamos un segundo que creo que he hecho algo mal estoy tocando el este no, esto no lo tengo que tocarlo más vamos a darle aquí captura de dispositivo de audio agrega la fuente hola, hola, hola ¿se me escucha mal? vale a ver si se escucha vamos a intentarlo ¿vale? hay muchas cosas por aquí a ver si me voy a quedar sin es que pongo tantas cosas vale ¿esto le da el bot? esperaos tendría que oír algo doble o algo hola, hola es que lo tengo también puesto vamos a ver escucha el audio de Mario Pinazo a ver si hay algún problema escúchalo y dámelo Diego vale hola, profe ¿qué tal? nada para decirte que eres el mejor ahora que has habilitado los audios estos en el directo y nada a ver si esto por lo menos te sirve como prueba para ver si funciona a ver muchas gracias Mario ¿lo habéis escuchado? ¿se ha escuchado? hola, José ¿qué tal? bien pero hay aquí un rollo ¿lo habéis escuchado? ¿se ha escuchado? eso es Álvaro M. Ross ¿se ha escuchado el audio? ¿seguro? se escucha perfecto ¿alguien más? ¿alguien más? ¿me envía? sí, sí genial, genial fantástico ¿alguien más envía un audio? ya sabéis que lo tenéis que enviar al grupo de Telegram ¿en el directo no? ¿cómo que no? si me están diciendo que sí bueno, profesor yo quería comentarte que el amigo que te preguntó si era mayor 2 elevado a 85 o 3 elevado a 51 que era de la matemática seguro entonces era por si teníamos un mismo amigo en común venga, un saludo, profesor a ver, que no te he oído ¿se ha escuchado? vale, vale no, aquí digo aquí ¿se ha escuchado aquí? gracias, Chimo ahora sí aquí vale, vale lo vuelvo a oír que no me he enterado bien Laura Quintanz está ahí Eduardo Pinazo bueno, profesor yo quería comentarte que el amigo que te preguntó si era mayor 2 elevado a 85 o 3 elevado a 51 que era de la matemática seguro entonces era por si teníamos un mismo amigo en común venga, un saludo, profesor pero me he liado he entendido que si tenemos un amigo en común pero ahí en medio había una caja negra que no entendía bien ahora me lo dices ahora me lo dices Eduardo si lo preguntaron pero creo que lo dijeron aquí en el directo de hecho yo pues grabo ya sabéis grabo cosas según vais preguntando a ver qué duda han puesto por aquí podéis subir más audios hostia pero se me lo has cortado qué quieres hacer con esa función cuando x y tiende a 0,0 bueno, tienes y mayor o igual que 0 una definición y menor o igual que 0 otra lo que más es que en 0,0 ahí está hecho un desastre eso a ver, Diego Vásquez probando sonido 1,2,3 lo habéis escuchado Diego Vásquez eh Dila Gisela Dila de didáctica a matemática que yo no tengo manía didáctica de la matemática que no a ver que de didáctica de la matemática a a la matemática pues qué queréis que os diga yo soy matemático no soy didáctico entonces yo muerte con la didáctica a ver, Diego que nos cuenta aquí la voz del canal Hoy leer Newton matemáticas haciendo ahí un mensaje publicitario atención atención de todas formas Diego Diego ponte rápidamente y me das el oca aquí en el grupo de Telegram si se puede escuchar o no para que veáis si esto es grande eh oye si alguien quiere grabar un vídeo lo podéis poner si se puede subir el vídeo lo podéis poner Diego lo va a ver antes si está muy rara Antonio eh está muy muy rara a ver ponerme ahí un audio que se escucha en el eso después si eso lo ponemos también en el grupo de los filmáticos alguien que me suba un audio más a ver quien me sube un audio vamos que esto no lo abrimos todos los días oye que entréis aquí y se pueden subir audios y todo eso vale a ver es que Mario el videoclip es complicado porque no sabemos si la canción ya sé que no lo va a tener ponmela que yo lo veo lo puedes compartir por aquí por el grupo de Telegram y lo pueden ver todos vale damos permiso para que se vea que estás aquí todo el directo ahí a tope pero ponerlo aquí es que no sabemos si la canción tiene copyright si no tienes y tal confío en que sí pero de peores cosas han visto pero puedes ponerlo ahí puedes ponerlo ahí para que lo vean todos pero ponerlo en el directo música y eso mejor no por temas de que no sabemos lo que puede ocurrir que estos de YouTube no las gastan muy bien va pues dilo Gabriel ponlo ponlo ahí ponlo ahí dispara nada Mario compártelo para que lo vean todos vamos a hacer una cosa un segundito así estoy yo también por aquí que si no reviento ahí tenés el vídeo de Mario Peinazo mira 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 tengo que yo algún concierto como decía onda films tenéis que hacer alguna canción o algo tipo subprofe pero si nos lo ha dado un valenciano supongamos que f1, f2, f3, f4 menuda forma de llamar a los subespacios un subespacio vectorial o un caspacio vectorial e probar que es independiente de la permutación id 1, id 2, id 3, id 4 Dios mío a ver fíjate que dimensión de fi1 más dimensión de fi2 menos dimensión de fi1 intersección de fi2 eso es la dimensión de fi1 más fi2 o sea estas tres dimensiones vale estas tres sumandos o elementos es la dimensión de fi1 menos fdi2 que lo tienes aquí aquí tienes fi1 más fi2 y ahora si intersectas con fi1 e intersectado con fi2 esto es sustituir aquí cosas y ya está es sustituir cosas que puedes hacer aquí a ver esto fi3 fi4 fi1 fi2 fi3 intersección fi4 vale yo cogería estos tres sumandos lo que pasa es que ahí te faltan elementos estos dos con este eso te queda la dimensión de fi1 más fi2 si tú haces menos la dimensión esta eso te quedaría a ver si aquí estos te quedan la dimensión de fi1 suma fi2 esto lo puedes poner como la dimensión de fi1 más fi2 más fi3 menos la dimensión de este menos la dimensión de este y entonces lo que haces ahí esta charla o sea con este si tú escribes esto como dimensión de fi1 más fi2 más fi3 menos dimensión de este menos dimensión de este se te iría las dimensiones estos tres se te iría con la dimensión de fi1 más i2 y entonces te quedaría la dimensión de la intersección de la suma de los tres menos la dimensión de fi3 que se te iría con este de aquí vale entonces tienes la si ya está ya está te lo hago como vais por ahí es un tú puedes interpretar un número complejo como como lo puedes interpretar vale como una lo puedes interpretar vamos a ver es un poco lioso eso pero se hace fácil vamos un segundito yo que creo que tengo ahí el que tengo los controles no voy a compartir por aquí los controles otra vez a hacer la foto mejor hombre a la foto mejor más difícil todavía mira esto porque no va uy esperas un segundo no sé no va a la table no me va a la table no va a la table pues no te lo voy a poder hacer no sé por qué no va a la table no va no iba antes no sé qué pasa no me va a la table esto sí que es duro y no se me ha caído no va joder qué lástima no esto lleva una pila o algo no creo que no lleva pila allá el otro día me parecía de que no iba sí esta mañana cuando estaba en la revisión no sé daros un segundo no 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 va qué raro ya no puedo no puedo ya no me iba a ver ahora sí que va no es un problema de no lo veo yo entonces vamos a ver cómo lo hago la dimensión si tú haces vale entonces coges esto aquí junto con esto y eso lo sustituye por esto entonces esto aquí te quedaría esos tres que he puesto ahí y ahora lo que te queda lo que te queda vale ahora aquí te coges este de aquí y te calculas aquí y te calculas aquí aparte esto agrupas así y te quedaría la dimensión la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección entonces pasas este a la otra parte pasas 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 este a la parte derecha y este a la parte izquierda y sustituyes eso ahí pues sería pues sería perdón cuesta mucho ¿eh? esto de aquí ¿eh? ¿eh? Vale, eso de ahí arriba hemos dicho que te queda. He copiado lo del principio, ahora esto de aquí, pues copia la expresión que obtendría hasta aquí, sería más de, y ahora menos la dimensión de fi sub 1, más fi sub 2, más fi sub 3, y ahora menos esto. Lo siento, eh, no puedo escribir, es que no lo veo en la pantalla, por eso me sale tan mal. Como no había pensado antes. No sé cómo lo había pensado, trasteando sí sale, ¿vale? Es que estoy incómodo haciéndolo así. Lo siento, es que no veo la pantalla, mirad, mirad si aquí es que tengo la pantalla en negro, entonces me resulta muy incómodo. Lo siento. Bien, va a ver. Bueno, trasteando con cosas así, manipulando, te sale, que eso al final se van muchísimas cosas. Te quedará un sumando donde da igual cómo los cambies, porque te va a quedar una suma de 4, de fi 1, fi 2, fi 3, fi 4, algo con una historia de esas. Más cuestiones, más dudas. Edison, Arambulo, bienvenido. ¿Algún audio que me envíéis? ¿Algún audio más? Esperad, esto no tengo que compartirlo. ¿Algún audio? ¿Alguien? Edison, alguien que se anime. ¿Un audio más? ¿Quién me lo envía? Adelante. F de x igual al logaritmo neperiano 5x más 4x cuadrado. ¿Qué quieres hacer ahí, Ignacio? Buenas noches, Antonio René, gracias por venir. Si os estoy en la región de Murcia. No, Aurora, es un problema de que la resolución de la pantalla esta es diferente. Y entonces no. Esperad un segundo que he pasado aquí. ¿Alguna cuestión que compartáis algo por ahí? Bueno, ahí tenéis también, Eduardo Pinazo, que ha puesto el este. Lo vamos a dejar ya, ¿eh? Lo vamos a dejar ya, que estoy cansado. Estoy cansado y tampoco está muy animado esto. Vamos a poner aquí el yo, 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 yo. Nos quedan dos para llegar a... Ah, no, que ya estamos 109 likes. Muchísimas gracias. ¿Qué teorema de función inversa en varias variables? ¿Qué significa? Tú sabes que dice que si tienes una función definida con su conjunto abierto de RN en RN. ¿Vale? Nada, un placer, Edu. Alicia, gracias. Un segundito que voy a contar algunas cosillas que me habéis dicho. El catamarano le... Uf, menos mal que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En alguno montado para ir a una batería de esas. Y el viaje es muy bonito, ¿eh? Bueno, que esas cosas a veces pasan. Oye, lo importante es que la gente esté bien y ya está. ¿Teorema de función inversa? ¿Una función definida un subconjunto abierto de RN en RN, no? Bueno, el teorema de función inversa es un teorema de inversa local. Tienes un punto en el dominio. Fijaos que yo pienso, no me acuerdo. Yo hace siglos que no... Porque no lo contamos ya el teorema de función inversa. Pero yo pienso, razono y me acuerdo. Vosotros un poco tienen que ser las matemáticas así. Uno mira en sus adentros y sale. ¿Vale? Una función definida de un abierto de RN en RN, un punto de ese dominio donde se cumple que el Jacobiano, ¿vale? De la función en ese punto es distinto de cero. Y no sé si habrá... Puede ser, lo más lógico es que sea una función de clase CK. ¿Vale? Entonces, si tienes un punto donde el Jacobiano es distinto de cero, entonces existe un entorno del punto, ¿vale? Un abierto, si quieres, donde esa función restringida a ese entorno tiene inversa. ¿Vale? Y el Jacobiano de la inversa es la inversa del Jacobiano. Eso debe de ser. Pues ya está. Es un teorema que te afirma que una función con el Jacobiano distinto de cero en un punto del dominio donde la función es diferenciable, pues existe un entorno de ese punto donde la función es invertible. Y bueno, un poquito es como un cambio de... Al tener una función invertible, pues un poco es como si tuvieras un cambio de variable, ¿no? Una cosa así. Si la función EFE, pues bueno, fuera como un cambio de variable porque existe como una correspondencia bien unívoca y la inversa es diferenciable también. Una pregunta. ¿La unión de partes para un conjunto puede ser de juntas? No te he entendido. No te he entendido, Ángel. No estás expresándolo bien. Esfuérzate un poquito. Bueno, buenas noches, Luis. Ánimo, ánimo con ese día que espero que vaya muy, muy bien. ¿Derivadas partidas continuas implican? Sí, ya sabes que sí, Ángel. Más cuestiones, más dudas. Qué bien, Carlos. Magnífico. A ver, ¿dónde estás estudiando ahora? Ese edificio es el Santísimo Hospital de Marina de la Universidad Politécnica Cartagena. Bueno, algunas cuestiones más. Si no nos vamos acostando. Es que estoy triste porque no han sido muchas reproducciones. Yo tendría que haber sido un día grande. Mañana es posible que tengamos, empezaremos un poquito antes, nueve y media, una cosa así. Que tengamos al Vallejo. El Vallejo es profesor, es licenciado en matemáticas, licenciado en física y doctor en matemáticas. ¿Vale? En geometría, diferencial. Y es una persona que sabe bastante matemáticas, bastante físicas. Y me interesa, me interesa porque, bueno, pues a veces la física, no sé, la computación cuántica, todas esas cosas, se dicen de una forma un tanto, un poco... No sé, de muchas batallitas hay gente que te cuenta lo del gato que está vivo, está muerto a la vez y se lo saben, pero no saben nada de espacios vectoriales. No sé, son cosas que a mí me llaman un poquito la atención. Que el querido que os diga saberse batallitas, pero no tener ni idea ni que es un espacio vectorial, ni que es una función de probabilidad, ni nada por el estilo. Incluso ser de letras, uno, y experto en computación cuántica. Hola, Eva, ¿qué tal? Saludos. Qué bien, qué bien. Es buena universidad. En España, las universidades públicas, pongo la mano en el fuego, muy chés. O sea que, en principio, hombre, como irte a Estados Unidos, olvídate. No creo que sea muy caro, ¿eh? Para que veáis, Rafael Cárdenas, su gato se llama Dirac. No, pero lo malo es que te pueden dar una conferencia sobre ello, Juan. A mí me parece curioso. A mí decir, Schrödinger, pues me causa un respeto enorme, ¿eh? A ver, vuelvo a repetir. Esto no faltará respeto a esas personas, sino faltará respeto a la computación cuántica. Como una persona que hace letras, se atreve a hablar sobre el gato de Schrödinger. Cuando uno sabe perfectamente que la puede cagar. A ver, yo en mi libro tengo un capítulo dedicado a la computación cuántica. Que se llama, a ver, ¿cómo le llamamos? Que no me acuerdo. Como esto lo escribió David y yo solo firmé... No, es broma, ¿eh? Es broma, ojo. El extraño mundo de los ordenadores cuánticos, el capítulo 8. El extraño mundo de los computadores. Esto, quien se lo lea, flipa de lo que aprende, ¿eh? Yo os lo digo. Si alguien cree que se va a leer esto y va a ser como, no sé, como leer una novela de eso, un poquito de esfuerzo, no mucho. Se puede leer bien, dice Enrique, Enrique, ¿quién más? Luis Casanova, Pedro Semperen, lo han leído. A ver, hay matemáticas. Yo no escribo nada si no hay matemáticas. Así, yo de divulgación matemática me dice, esto es como si fuera la universidad, ¿eh? Esto no era así, pues te aguanta, no haberme buscado, hola Brassless, y no sube vídeos, ¿qué coño va a subir vídeos? Igual va a subir en mi canal, si mañana lo animáis, pero el rollo está en que cualquiera sabe, yo el capítulo de computación cuántica, no, Edgar. Yo creo que un alumno avanzado de secundaria lo puede leer. Y un alumno normal de universidad lo puede leer. Ah, Ángel, pues me alegro muchísimo. Ah, mira, mira, Ángel también lo ha leído. A ver si me escribís una opinión en el Amazon, joder, que yo solo he escrito Luis, me cago en la leche. Escribirme una, eso, me faltan paréntesis ahí, sol. Pues el tema está en que yo, cuando escribí ese libro, yo tengo un muy buen amigo. Este libro es, además, no he parado de agradecerlo. Muchas de las cosas que escribo en el libro son fruto de conversaciones con compañeros que saben mucho sobre muchos temas. Hola, Diego, ¿qué tal? Entonces, el tema de computación cuántica es más bien matemáticas de la computación cuántica. Y hablamos sobre espacios vectoriales, un poco sobre matrices mínimamente. Hablamos de algo de probabilidad y hablamos un poco de operaciones, ¿vale? Pero con un cuidado enorme. Con un cuidado enorme. O sea, acojonado. O sea, acojonado de que me lo lean y me digan, hostia. Mira, Vallejo lo ha leído más o menos todo y no me ha llamado mucho la atención. O sea que, bien, super más royal. Entonces, el tema está en que yo, mi compañero, que es Manuel Calisto, ¿vale? Que aparece en los agradecimientos. En un libro con mucho agradecimiento. David, no, pero yo sí. ¿Vale? Porque yo he sido como el que he llevado la batuta en la parte matemática del libro. ¿Vale? Pues yo estuve con Manuel antes de empezar. Manuel Calisto, que es catedrático de la Universidad de Granada. ¿Vale? Y bueno, después cuando terminé yo le dije, Manolo, a pegar un vistazo a ver si me tiro la gamba. A ver si me crucifica. Con un cuidado extremo. Con... Porque, claro, si tú tienes una teoría, que yo a veces dudo un poco de ella, todo se ha dicho, que... Que... Uno de los grandes de esa teoría, que es Feynman, ¿no? Te dice que quien crea que sabe algo de esto, no tiene ni puta idea. Así de claro, pues oye. ¿Qué queréis consigo? Ahora te lo paso, chino. Pues oye. Entonces hay que ir con muchísimo respeto. Y que haya ahí, por ahí, gente, que... Que no sé, que hablen de computación cuántica y tal, siendo de letras, pues oye, hay que tenerla, pero bien dura la cara, ¿eh? No es faltar el respeto a esta gente. Es que si a esa gente no le dijéramos, Oye, ¿tú de qué vas? Estaremos faltando el respeto a la mecánica cuántica y a la física. Ya hemos padecido bastante nosotros aquí en matemáticas, pues en alguna ocasión, en algunos que, bueno, que te pasan por encima. Y dices, pero ¿dónde va este? Al final se va a pensar que sabe matemáticas más que uno, ¿no? Toda la vida estudiando. Pero bueno, ¿tú qué crees, Ángel? ¿Qué cosas preguntas? Y es que a veces se te va la olla, hombre. Que si me gusta la astrología. ¿Cómo me va a gustar la astrología? En cualquier momento me va a preguntar si las vacunas tienen bluetooth o algo. Pero, Edgar, es que hay que ser riguroso, efectivamente. Es que encima dicen que son, que son, a ver, tú lo que no puedes ser es meter la gamba. Hacer divulgación es muy complicado. Hacer divulgación es tener un conocimiento profundo sobre lo que estás hablando. Y decir lo que no es, pero que se parece. Y eso es muy, muy difícil. En matemáticas, cuando tú describes algo con otras palabras, estás cometiendo errores. Entonces, el divulgar en matemáticas significa cometer errores, pero con la cota de error bien controlada. No sé si me comprendéis. Es como métodos numéricos. La divulgación en matemáticas es como si fueran los métodos numéricos. Cuando uno divulga matemáticas, comete un error. Está aproximando lo que es realmente. Porque si tú, en matemáticas, no dices las cosas con las palabras exactas, no dices eso. A ver, dímelo con otras palabras. Ya lo estás diciendo mal. Entonces, divulgar es aproximar, pero en todo momento controlando el error que estás cometiendo. Yo creo que me entendéis, ¿no? Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. A ver, yo no sé divulgar alejándome mucho, mucho de la docencia. Yo soy docente, ante todo y sobre todo, y no me da ninguna vergüenza. Yo sé que en algún momento, pues, el docente, docente, oye, se ha tirado más por el investigador y todas estas cosas. Yo he hecho lo que he podido. Pero Antonio René, el Punset, a mí la divulgación en sí no me acaba de gustar. ¿Por qué? Porque enseguida que me cuentan algo por encima, necesito que me lo demuestre así de claro. Pero el Punset, a ver, el Punset lo que pasa es que se rodeaba de gente muy potente, Antonio. Y estarían controlando en todo momento lo que decía, corten, 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 eso no está bien. No sé, a mí no me... Es complicado. Punset para mí no es el ejemplo de divulgador a seguir, sin ninguna duda. Antonio René, lo siento si no te gusta lo que estoy diciendo. Para mí un divulgador es alguien con un conocimiento profundo que cuando habla sobre algo lo dice mal, pero es cercano a la realidad. La gente lo entiende o creen que lo entiende. Porque la divulgación es un poco ilusión de conocimiento. ¿Vale? Y esa persona que está contando eso de forma aproximada para que la gente lo entienda está controlando de forma que no se aleje mucho. Yo he oído a divulgadores con fama incluso, os hablo de matemáticas, diciendo absolutos disparates. Amontonando palabras que, claro, el que no sabe, no sabe. Y el que no sabe cree que, uuuh, cuánto sabe este. Y están diciendo disparates y están diciendo palabras sin sentido. Y tengo en mente algunos. De matemáticas, así de claro. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Lo que pasa es que aquí parece que todo vale. Y cuando hay que ir contra alguien, pues, oye, se va a contra alguien a muerte y ya está. Claro, que va a ser riguroso. Edgar. Ponset no tenía ni puta idea de muchas de las cosas que hablaba. Ni absoluta idea. A ver, lo que no puede ser en divulgación es que tú cuentes lo que escuchas. O sea, el comunicador. A ver, los periodistas tienen que estar, lógicamente. Y tienen su trabajo. No es el trabajo de divulgar. Por lo menos yo no lo veo así. Porque el divulgar es, vuelvo a repetir, desde el conocimiento profundo de las cosas, contarlas. De forma que sean accesibles para gente que no saben sobre el tema. Comunicar es diferente. Comunicar es otra cosa. Lo que no puede ser es que tú escuches a alguien contándote batallitas, porque son batallitas y no pasa nada. Y está bien hacerlo. Y que tú aprendas esas batallitas y das por las cuentas, queriendo hacerte pasar por alguien que sabe. Y algunos con, bueno, con el esto de estrellas, de estilo Ponset. Ponset lo queraron, pues como si dijéramos, como esto que llevaba el este, el este que le hacía hablar, el ventrílogo este. ¿Cómo se llama el ventrílogo famoso? Este José Luis Moreno, ¿no? O como la otra, que a mí no me hacía mucha gracia la mujer esta. Pues eso era un poco, un guión, y tú lo hablas y ya está, y así, con la cabeza. Y así, y opinando, y... No sé qué opináis vosotros al respecto. Decidme. Hay gente, pues bueno, que no oíais hablar. Yo he oído hablar a gente como Antonio Córdoba, por ejemplo. ¿Vale? Que es un catedrático mérito de la Autónoma. Imagino que será en mérito o algo. No sé si está en el Instituto Estrelicemato o algo de eso. ¿Vale? Tú oíais hablar a esta persona y es que, es que tiene todo, es una persona culta. Es una persona que sabe muchísimas matemáticas y eso es otra cosa. O el catedrático este de Sevilla, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Esta persona, esa divulgación, a mí sí que me gusta. No quiero decir que el resto, que sea mala. Simplemente que a mí no me gusta. A mí no me... No, no me aburre. Me aburre. Pues lo he dicho siempre. A mí el ejemplo de divulgador es Mike. O sea, pero tú te coges a gente que, que bueno, que, o sea, F. Cabezón o Mike o estos, estos saben de matemáticas. O sea, que ellos cuando están hablando sobre alguna cosita saben lo que hay detrás, en la trascendencia de las cosas. Lo saben. Pero ya os digo, a mí me gusta más, pues bueno, lo más cercano a la docencia. Buenas noches. ¿Qué tal? DMG. Saludos. No sé, decidme algo vosotros por ahí. En el chat. Enviarme un audio. Ya sabéis que también podéis enviar audios al grupo de Telegram. Grupo de Telegram. Y todos que estáis entrando, dejar un saludo, por favor. Dejar un saludo. No sois maleducados. Ya sé que os tenéis que suscribir. Este es nuestro grupo de Telegram, que os lo paso ahora. Y ahora quien quiera. ¿Quién me envía un audio y me habla? ¿Quién me envía un audio y me habla sobre divulgación? ¿Qué os parece la divulgación? ¿Compartís lo que digo yo? ¿Os dejáis embaucar por gente con muchas palabras? Pero que a lo mejor no saben. Oye, yo no digo que los de letras, hola Tobías, que yo no digo que los de letras sean malos ni nada por el estilo. Oye, saben de lo que saben ellos, sé de lo que sé. Que no tiene nada que ver entenderme. Y los periodistas tienen su labor. Comunicar es diferente de divulgar. Por eso utiliza mucho entrecomillado el periodista cuando ponen entrecomillado porque, claro, como diciendo, esto lo ha dicho este, entrecomillado. ¿Vale? Me gustaría que me dijerais vuestra opinión. Así que adelante. Divulgación. Pero no tienen por qué ser vendehumos. Es que está establecido así, de MG. Está establecido así. Tenéis el grupo de Telegram ahí. A ver quién me envía un audio. Sergio, Edison, alguien. Estamos ahora hablando sobre divulgación. No os cortéis un pelo. Divulgación. Comunicar. ¿Qué os parece el tema? ¿Alguien tiene algo que aportar? Seguro que muchos tenéis. Ese tema por ahí. Y después sobre la didáctica de las matemáticas. También me gustaría escucharos, porfa. Bueno, seguro que tenéis una espinita por ahí clavada. Tenéis algo que decir. Y sois libres de decirlo. Sin ofender. Sin citar a nadie. ¿Vale? No vamos a permitir que se cite a nadie. Pero sí que me gustaría. Hola, Moisés. ¿Qué tal? Sí que me gustaría escucharos. Simplemente tenéis que enviar un mensaje de audio a nuestro grupo de Telegram de Apoyos. Directo a su profe. Por favor, y no tardéis. Vamos, animaos. ¿Qué pensáis sobre la divulgación? ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Saber mucha didáctica o saber matemáticas? O 50-50. Yo no sé nada de didáctica. A mí nunca. Bueno, me han enseñado, pero creo que no hice mucho caso. Alguien se atreve a enviar un audio, respetando, con libertad, alguien en el grupo de Telegram. Voy a compartir por ahí. Grupo de Telegram, a ver quién graba un audio, que sí, que podéis enviarlo. Diego lo va a escuchar y me va a decir si el audio contiene, porque alguna vez nos hemos llegado a alguna sorpresa. Incluso de gente que ha estado mucho aquí y de golpe... Edgar dice que se fomenta mucho en algunos casos la mecanización y la memorización, pero siempre se encuentran profes que saben enseñarte matemáticas bien. Y yo lo que os quiero decir es que en España los profes normalmente saben matemáticas. Porque o son matemáticos o físicos, o ingenieros que saben matemáticas y también se han puesto las pilas porque han tenido que pasar unas pruebas y tal. ¿Me contáis algo? ¿Me decís algo? ¿Alguna cosita? A ver quién se atreve con un audio ahí, en nuestro grupo de Telegram. Hace falta... ¿Y qué es didáctica? Los cuerpos docentes. ¿Qué es didáctica? Porque... A ver, a mí me surge... Cuando explico en la universidad, muchas veces estoy como improvisando. Y me surgen ideas... De hecho, me gusta ese ambiente. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro como el de Álgebra Lineal, pues... Estar en clase y dejarme llevar y ver cómo fluyen de mí cosas que, no sé, que en ese momento me vienen a la cabeza y digo, qué interesantes, ¿no? Normalmente son buenas ideas, no sé. Pero yo cuando estoy en la universidad, o yo si estuviera en el instituto explicando la derivada, intentaría, pues no sé, mostrar mucho más de lo que aparece en la derivada, interpretarla incluso. Decir eso, ¿qué significa? Decir que la derivada, pues es, oye, tienes una función en un punto, pues tienes una tangente, es una recta que permite aproximar a la función. Y vamos a utilizarlo y vamos a ver cómo esto es así. Por ejemplo, cuando tengo preparado un sort, ¿no? Donde calculamos raíces cuadradas de formas aproximadas utilizando un truquito. Y ese truquito es utilizar la aproximación de la función en el punto en cuestión por la recta tangente. Pues sí, sí. Y además si te ponen en algunos sitios, pega, ¿eh? Pues qué quieres que te diga, ¿eh? Van a haber problemas. Ya ha habido problemas, yo no quiero criticar, pero ya no ha habido problemas en alguna comunidad autónoma, incluso con médicos, ¿no? De decirles, oye, que o la lengua o te vas. Y entonces decirle al médico, pues ahí te quedas. No sé. María Inés opina que saber es importante, pero saber transmitirlo, pues también. Y a mí me parece muy adecuado. Pero el saber transmitir muchas veces es, pues, un proceso interno. Hay gente que tiene esa cualidad increíble de tener las palabras justas para transmitir. Pero no se lo ha enseñado a nadie. No lo sé, DMG, por favor. No lo sé, no lo sé. ¿Qué ha quebrado el ayuntamiento? Hace tiempo quebraban muchos. Bueno, va. O me mandáis un audio o cortamos el directo. Va. Enviármelo, Tobías. Por ejemplo, Damián, Damián, pues, despierta pasiones en los jóvenes. Uy, se me ha quitado esto. Sigue funcionando esto. Eso es fundamental. Por eso es muy necesario. Siempre lo he dicho. ¿Vale? A ver, Moisés, ¿me lo lees, Diego, un segundo? Son 53 segundos. Tobías, Dipretoro, saludos. Escúchame el audio, Diego. ¿Lo estás escuchando? O Juan Molinas. Alguien que me dé el ok. Y lo escuchamos por aquí. Podéis participar con vuestra voz. Incluso si alguien se atreve y me manda un vídeo sin problemas, ¿eh? Pero tiene que ser mayor de edad. Diego lo va a comprobar. Si hay dudas, no lo podremos poner. Lo que pasa es que el vídeo es delicado. Porque también tendréis que mostrar que sois vosotros. Es delicado. El audio también. ¿Qué tal, Diego? Esperamos un segundito. Estamos a gustito, ¿eh? A ver, los coaches. Que nos ha enviado un audio, Moisés, que ha empezado diciendo, voy a hablar poco. Vale, vamos a escuchar a Moisés, a Stokaceles. Hola, mi nombre es Moisés, a Stokaceles. Soy egresado de la Escuela de Matemáticas, aquí en Perú. Lo admiro bastante, doctor. He visto sus videos, me han ayudado mucho en la carrera. Respecto a la divulgación científica y de las matemáticas, aquí en Sudamérica, en especial en el Perú, pues es muy escaso. Muy, muy escaso. Vienen profesores para hacer conferencias de la Universidad de Chile, de LIMPA, de España. Y todavía hay esa lejanía para tratar de entrar en la investigación. Y también viene por parte del gobierno, porque no hay una iniciativa. También del Ministerio de Educación, todo eso. Por lo que comenta Moisés, yo sé de Matrox, que lo dice mucho, bueno, muchísimas gracias, me encanta que te guste mi trabajo. Jonathan, ¿vale? El de Matrox, comentaba, bueno, siempre está con los de la UNI, ¿no? Que es una universidad, parece ser que es Universidad de Ingeniería, ¿no? De allí, de Lima. Y hablan de que los problemas de acceso, creo que son los de accesos, que tienen mucho nivel. Entonces los estudiantes, para entrar allí, pues, oye, pues tienen que prepararse bien, bien, bien. Yo creo que hay países donde existen, como si dijéramos, sí, se forman didácticamente a los profes de matemáticas, pero falta formarlos con contenidos matemáticos, ¿no? Por lo que comentas tú, entiendo que te refieres quizás a eso, ¿no? A que existen pocos matemáticos o que no se da importancia la formación matemática o... Yo sé, por ejemplo, de Ecuador, que fueron compañeros de la UNED y de varias universidades de España a allí a dar cursos de formación a profes de secundaria y sí que notaban ese déficit. Notaban ese déficit en formación matemática de los profes de Ecuador. Me lo han comentado. A ver, igual es que los profes que asistían eran por eso, por... No sé, porque eran profes que sabían que tenían ese déficit y entonces querían formarlo. O quizás sea eso, pero ellos lo comentaban, ¿no? Que había un cierto déficit. Y bueno, no sé. En Bolivia también, en algún momento, yo sé que mucha gente de Bolivia está haciendo la tesis doctoral en Chile, porque yo coincidío con gente que ha estado haciendo estancias. Estaban haciendo la tesis en Chile y eran de Bolivia. Y también comentaban también el tema ese del déficit, ¿no? De la divulgación. La divulgación, claro, la divulgación es lo que comentaba antes, que llega después del conocimiento profundo. Entonces, bueno, no sé, no sé. Imagino que poco a poco se irán poniendo las pilas y tal. Pero sí, sí, sí que he escuchado. Sí que he escuchado. Ah, mira, lo de la demostración de que es un número real. Lo leeremos, lo leeremos. Saludos, Carlos Alberto López. El mismo problema, comenta Diego. Por ejemplo, en El Salvador, pues, uno de estos profes que fue a Ecuador, hablan maravillas de El Salvador. Perdón. ¿Veis cómo me tengo que poner esto? Que ahora tengo frescos. Creo que esta noche va a hacer bastante frío aquí. Vamos a estar bajo cero. Pensé que hablaban de 7, 8 grados. Que es frío aquí. No sé, comentarme algún audio, alguna cosa. Diego, ¿te atreves tú con algún audio o algo? Adelante. ¿Alguien por ahí que comente? Yo imagino esos tres dislikes que igual ha entrado un divulgador de estos que no tiene claro bien lo que cuenta. Es que es delicado. Es que tú te pones a hablar, a divulgar, con gente que sepa delante de ti la puedes cagar. Es que la cagas. El problema que tienen las matemáticas o la virtud es que si alguien no sabe mucho se le pilla inmediatamente. En cuatro palabras. En cinco. A mí se me va aquí el esto y me salen anuncios. Pero bueno, yo lo dejo. Es delicado. En física, pues, lo mismo, ¿no? No sé, algún audio, algo más que queráis comentar. Acá ha estado muy bien, ¿eh? El audio que ha enviado. A ver si nos vemos alguna vez en Perú, ¿eh? Que me encanta Perú. Moisés, hasta que hacer es. A ver, el gran Diego. En nuestro caso, sí, tenemos que estar ahí. Pero tenemos mucho que mejorar aún. Y en mi caso es una de esas labores que yo tengo. Conviviente a aportar para representar a mi pequeño. Pues eso está muy bien, Diego. Hay que estar ahí a tope. Además, tú tienes tope de formación matemática y de ingeniería. O sea que sí, sí. Hay que tirar hacia adelante en vuestro país, ¿eh? Y hacia adelante. Cambiar las cosas ahí a tope, pues, es un poco complicado. Pero poner tu granito de arena, pues, está muy bien. Está genial, Diego. Está genial. Ya nos veremos por ahí por Guatemala. Cuando pase lo del bicho y todas estas cosas. Bueno, algún... La Sociedad Matemática Mexicana comenta Carlos Alberto. Sí, está en todos los países. Yo es que no soy muy pro de o sociedades, ¿eh? Y todas estas cosas. Porque en algunos casos, pues, sirve para que algunos, pues, oye. Tengan montados un chiringuito. Y eso no me acaba de gustar. Es como decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O algo así. No, como decían estos en la Francia, ¿no? Del siglo XVIII, en Luis XIV y tal. No sé. Gracias, Juan Molina. Yo, pues, esta noche no me tengo que levantar muy pronto. Mañana a las nueve o por ahí. Ya, no, no vamos. Prefiero hablar de otras cosas que la conjetura de Golbach. Eh, ya sabemos de lo que trata y bueno. Pues no, Sara Vigail. Si quieres entrar ahí al grupo y nos lo cuentas un poco. Vamos a poner un poco... Podéis hablar de temas así, los que veáis. Eh, si queréis comentar cualquier otra cosa, adelante. Y si no, pues lo dejamos. Ahí está el grupo de Telegram. Ya sabéis, eh. Tobías está escribiendo ahora. Ya sabéis, el enlace, el grupo de Telegram, donde todos podéis participar. Así me voy a constipar. Grupo de Telegram. Hombre, yo entiendo que las cosas que digo pueden molestar, ¿eh? Lo entiendo. Pero bueno. ¿Qué queréis que os diga? Es que no, hay que decir las cosas claras. Sí, sí, y lo hace muy bien. Adrián Paenza, ¿no? Lo hace muy bien. Una doble vertiente. Periodista y matemático y profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, y le dieron el premio en el congreso. Me gusta. A ver, sus libros y tal, tampoco es mi pasión, ¿vale? Pero bueno, eso es una cuestión personal. Igual que, pues no me gustan las películas románticas, ¿eh? Pues eso. Eso no quiere decir que no sean buenas o malas, o no me gustan los poemas. Los hijos, bueno, los hijos hay que son muy pequeños para eso, Ángel. Pero sí, algo habrá. Yo siempre les digo que heretarán esto. Sebastián Restrepo. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro grupo. Bueno, vuelvo a repetir, agradecido a la gente que está viendo los Shorts. Como comentaba antes, pues los Shorts son 37 Shorts de este canal. Yo lo voy a dejar ya, porque no veo muy animados. Pero voy a compartir los Shorts. Bueno, deciros que aquellos que veáis los Shorts, os lo agradeceré nominalmente y personalmente aquí en la emisión en directo próxima. Yo lo iré anotando. En este caso estoy muy agradecido a Luis Casanova, que ya se ha ido, porque tenía que descansar. Mañana tienen un día duro de trabajo. Ibero Urbina Medina. Precioso segundo apellido. ¿Vale? Luis Casanova, Ibero Urbina Medina. Muy agradecido y también a la gente que han venido a los estrenos de los vídeos. Lo que voy a hacer es intentar, pues eso, agradecer y que sea bonito para que os animéis a venir a los estrenos de los vídeos. Y también para que, bueno, por ejemplo, veáis el, pues eso, los Shorts que os estoy diciendo. Entonces, aquellos que vean todos los Shorts, me lo dicen en el grupo de Telegram. Ya he visto todos los Shorts. Y al siguiente directo, a no ser que tengamos un invitado que entonces lo guardaremos, yo recopilaré los nombres de todos aquellos. ¿Vale? Y lo pondremos. No, no voy a grabar en Ayora. Mañana tengo prácticas a la una en CT. Tengo que estar aquí. Vamos a ver. Entonces, os pongo el enlace de los Shorts, aunque ya está en el grupo de Telegram. Y aquellos que los vean, ya sabéis que me lo decís. Y os lo, o al día siguiente os nombro y os lo agradezco. No me hagáis trampas, por fa. En la confianza entre todo y sobre todo. Entonces, aquellos que quieran, quieran ver los Shorts. Vídeos de un minuto. Los nombraré en el siguiente directo. Ya sabéis que en el siguiente directo, que no tenga invitados. O sea, mañana viene el Vallejo, tampoco me va a poner a nombrar. Me van a decir, ese me lo dice ahí en el directo. En este capullo que hace. ¿Vale? Ahí lo pongo en el grupo de Telegram. Y os lo voy a poner también por aquí. Así que, si ahora queréis ver los Shorts. No, no, que va. No, como a ver todos los días, hombre. Ya tengo la familia grande. Oye, que se apañen. Bueno, pues ahí lo tenéis, los Shorts. Vuelvo a repetir que aquellos que os veáis todos los Shorts, tranquilamente podéis poner una pestañita del navegador y que se reproduzcan. Aunque son muy, muy divertidos. Me vais a ayudar un montón. Son del canal Sur Profe. Y, oye, se aprende y son divertidos, son curiosos. Empiezo con situaciones un poco disparatadas. Ha sido un humor así un poco absurdo, ¿no? Por ejemplo, mañana tengo clase a la 1. Tengo prácticas. Espero que esté instalado el Maxima en el ordenador. Y es posible que colabore en la universidad. Eso según los grupos de investigación de MG. Sí, en fin, este semana estoy, Ángel. No quiero saber tanto, hombre. ¿Cómo no voy a ir? Cagaro, hombre. Ya sabéis que estuve la semana pasada en Lisboa, ¿no? Del jueves al sábado. Bueno, pues ahí os dejo eso. Los os de suscritos del canal. Vamos a ver. Porque a mí me hubiera gustado llegar hoy a los 270 y algo mil. Esperaos a ver cuántos tenemos. 270.914. Oye, pues no hemos aumentado mucho. Yo quería llegar a los 271.000. Eso significa que... Nada. Lo que pasa es... Gracias, gracias. Espera, ahí está el audio, ¿no? Sí, ahí lo leemos, lo leemos ahora. Es que ponerlo tampoco no sabemos. Si grabáis algún audio, sé que me lo miran, ¿vale? También está el tema de publicar. No digo para qué sea el caso, ¿vale? Bueno, pues aquellos que veáis los search, los 37 search, creo que son, que duran un minuto, me lo decís, ¿eh? Me citáis en el chat de su profe y yo en el próximo directo os lo agradeceré. Mañana posiblemente tengamos el directo, no lo puedo asegurar. Tengo la charla con el de la Universidad Autónoma, ¿vale? Que os he dejado un enlace ahí también en el grupo, por si os queréis pasar. Y bueno, pues eso es todo. Os dejo de nuevo el enlace con los search, para aquellos que lo queráis ver. Nos vamos. ¡Epa! Esto se me ha puesto más grande. Esto por qué se me pone... ¡Qué asco, eh! El navegador, no sé qué pasa con el ratón, que es tan bueno que... ¡A ver! ¡No, hombre, claro! Si tienen el canal... Vaya, si tienen... Eso es una buena forma de fomentar, ¿eh? Que aprendan matemáticas, es decirle, ¿lo tienes ahí? Nada, muchas gracias, Edgar. Claro, ya sabéis, hay que verlo todo, la lista de reproducción que os he pasado, y me alegra que os gusten, ¿eh? Y me gusta que sean divertidos y eso. Y empezar, pues como digo, en situaciones que, bueno, a veces Andrés y yo nos enviamos de risa, ¿eh? Cuando los estamos grabando, así de claro. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Que me apoyéis. Mañana tendremos estreno también. Ahora voy a subir varios vídeos. Si se va... No, vas, ves uno y después van todos. Ahí. ¿Eh? Ahí. Espera, ¿esto por qué se ha salido? Se ha salido de aquí. Voy a entrar ya. Para que se haya salido. Que eso, ¿qué? Que ves uno en el navegador y ya se ven todos, ¿eh? En el ordenador mejor. ¿Eh? No, 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 para nada, Ángel. Para nada. Estoy muy a gusto donde estoy. No, no necesito estar en la facultad. Pues eso, tú, no sé qué pasa que de golpe es dracatrack. Ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, pues lo dicho, que veáis los sorts, que os lo vais a pasar en grande. Dejadme algún comentario mientras estoy subiendo el vídeo que os leo, ¿vale? Y nos vemos muy pronto. Quizás mañana os voy informando en el grupo de Telegram, ¿vale? Y porfa, apoyarme, que ya sabéis que sois parte de todo esto y os lo agradezco enormemente. ¿Eh? Y bueno, pues ya nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Sí, sí, Juan Carlos González. Tienes, tienes. De ahí voy a subir ahora. Espérate, ¿dónde? Rápidamente. Y ya nos vamos, ¿eh? Hoy pensaba, estoy un poco, yo pensaba que íbamos a llegar a los esos y, bueno, poco, poco. A veces cuando, claro, la gente repite y está muy bien que repita. Está muy bien que repita. ¿Eh? Porque no me parece que la gente repita que no, que cada 10 en unos. Ahí lo tienes. Bueno, pues lo dicho, que me voy. Nada, un placer, Nylon. Muchísimas gracias, ¿eh? Juan Carlos, que lo tienes ahí. Y eso, que me apoyéis, que suba un vídeo, veniros al estreno y eso, que no os cuesta nada, ¿vale? Nada, Edgar, un placer. Igualmente, María Inés, Juan Molinas, DMG, Ángel Martínez, Juan Carlos González, Nylon, Enrique Berito, que creo que está ya durmiendo, Pedro Sempere. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Adriana, María Inés, todos. Juan Molinas, Humberto Cortés y tantísima gente, Raimundo. Que os vaya muy, muy bien. Tobías también. Hasta luego. Adiós. Diego, eso que se me había olvidado. Diego, el gran Diego, gracias, gracias por apoyarme. Muchas gracias. Despediros todos por ahí, por el chat. ¿Eh? Sara, Abigail, saludos. Que vaya muy bien ahí el resto del día. Que cenéis bien. Que lo paséis en grande. Bueno, Sandra, descansa tú también. Que vaya todo muy bien. Hasta luego. Adiós.